¡Muy buenas noches, Perú! Soy Anthony Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RTP, La Voz del Perú. Este programa que trata sobre la investigación de fenómenos paranormales, fantasmas, diferentes misterios, el fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados y miles y miles de historias que viven en la idiosincrasia de los peruanos. ¡Creas o no creas, no estamos solos! Te invita a abrir tu mente. Y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. ¡Muy buenas noches, queridos legionarios NES! ¡N-E-S! ¡No estamos solos! Bienvenidos sean a mi programa que ya saben, estamos todos los sábados y domingos desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. O sea, tres horas el sábado, tres horas el domingo. Y bueno, queridos amigos, ¿qué es lo que tenemos para ustedes preparados esta noche? Bien, ¿qué sucede cuando en plenas transmisiones radiales de nuestros programas, cuando, digamos, transmitimos de vivo en directo, desde lugares como la cima de una montaña o en una playa norteña, se presentan delante de todos objetos voladores no identificados que, emergiendo del más profundo de los misterios, hacen acto de presencia demostrando que existen y que no estamos solos. Reviva minuto a minuto, segundo a segundo, estas emocionantes transmisiones radiales únicas en la historia de la radiofonía latinoamericana. Esta noche trataremos el tema Avistamientos OVNI durante transmisiones radiales. Sí, es lo que hemos preparado por ustedes, queridos amigos, y es un tema que a mí me trae gratos recuerdos porque, digamos, cuando yo empecé en la radio a hacer estos programas de misterio, uno siempre se hace, pues, una suerte de metas, ¿no es cierto?, o de, digamos, una visión de lo que quisiera tener hacia el futuro con respecto a estos programas. Y yo lo que pensé siempre era, ¿cómo me gustaría que, durante una transmisión radial, habida cuenta que nosotros tratamos, entre otros temas, los tópicos del fenómeno OVNI, sería interesante que, en plena transmisión radial, en vivo y en directo, apareciera un OVNI delante de nosotros y lo transmitiéramos, ¿no es cierto?, así, en directo. Bueno, esa era una especie de meta, ¿no es cierto?, pero no sabíamos si podía cumplirse o no, porque, al final, a cabo, esto no depende de nosotros. Bueno, queridos amigos, déjenme decirles que lo realizamos en dos oportunidades. Una, en Chulucanas, en octubre del año 2009, cuando, delante de nosotros, en plena transmisión, que realizamos en la cima de unos cerros, que eran los miradores de la ciudad de Chulucanas, en el Alto Piura, en plena transmisión, estaba transmitiendo en vivo y en directo, aparecieron estos objetos delante de nosotros y lo transmitimos, y fue, pues, una transmisión espectacular. Claro, pero ya, si fuera una vez, bueno, y vale, ¿no? Pero esto se volvió a repetir en otra transmisión que hicimos esta vez en la costa peruana, en las playas de Chancay, al norte de Lima, donde también, igual, transmitiendo en vivo y en directo, aparecieron los otros objetos voladores no identificados y eso hizo que transmitiéramos. Así que esta noche vamos a escuchar esas transmisiones, que vamos a tener en nuestro programa, a los testigos excepcionales de estos casos y lo que vamos a tratar de revivir, las emociones que tuvimos cuando, en plena transmisión radial, aparecieron estos objetos voladores no identificados y los transmitimos en vivo y en directo. Así que, así empieza nuestro programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Hacemos la pausa y ya empezamos con nuestro programa. No estamos solos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Y en este momento, queridos amigos, ustedes se vuelven los protagonistas de nuestro programa, con sus historias y sus encuentros con lo misterioso. En este momento, vamos a abrir los teléfonos de nuestro programa. No estamos solos para que ustedes piden a llamarnos al 0-1-2-12-41-00, 0-1-2-12-41-00, 0-1-2-12-7-1-6-5, 0-1-2-12-7-1-6-5, y también necesitaremos nuestra línea gratuita para diferentes regiones, al 0-800-13-1-40, 0-800-13-1-40, repetimos nuestro teléfono, para que ustedes empiecen a contarnos a qué experiencia que tenga que ver con el fenómeno OVNI, al 0-1-2-12-41-00, 0-1-2-12-41-00, o de repente a qué experiencia que tenga que ver con lo paranormal, el tema de las conspiraciones, el tema de los enigmas arqueológicos, el tema de lo que yo denomino los monstruos ancestrales de Perú, 0-1-2-12-7-1-6-5, y nuestra línea gratuita para las diferentes regiones, al 0-800-13-1-40, 0-800-13-1-40, muy bien, ahora ya está llegando una primera llamada desde Surco con María Elena, hola María Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien María Elena, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? Bueno, yo quería contarle una experiencia que tuve desde niña, cuando vivía en Ayacucho, a Huamanga. Ah, pues muy bien, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que, cuando estaba niña, este, yo vivía en una casa grande, con una familia muy conocida, ahí en Huamanga. Ah, ya. Lo que pasa es que, una noche, este, había un cuarto donde, la señora que, con la que vivía, tenía, que no lo abrían para nada, pero justo ella abrió ese cuarto para limpiarlos, y creo que era de noche. Y de repente salió una, una imagen negra, pero que yo no la podía distinguir bien, en su cara, como era, porque era oscuro, sí, y lo único que podía notar de este, no sé qué sería, un alma, no sé, era su sonrisa, sus dientes blancos. Ah, o sea, pero entonces, este, Marilena, ¿se le veía la cara a esta sombra? No, no, no se le veía nada, solamente era como una imagen negra, completamente negra, pero negra, y lo único que veía era sus dientes blancos, que se reían, mirándole. Qué miedo, Marilena, o sea, yo estoy imaginándome, una sombra negra, que no se le ve nada, solamente la dentadura, que está sonriendo. Sí, eso. Ay, ay, ay. Y entonces, esta persona, que estaba, pues, de espaldas, a esa sombra negra, estaba hablando con otra persona, y yo le decía, como estaba chiquita, yo le decía, mamá, mamá, cucu, cucu, le decía yo, porque a ella se le dice, yo escuchaba, el cucu, el cucu, claro, claro. Sí, algo así, pero yo no le quitaba la mirada, por nada, para ver a dónde se iba. Claro. Entonces, cuando ella ya me hizo caso, porque estaba conversando con esta persona, me dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Yo le digo, cucu, cucu, y le señala al cuarto, porque yo vi que se metía adentro, ese cuarto oscuro, donde ella estaba limpiando, o sea, lo limpiaba de vez en cuando, pero siempre lo tenía bajo candado. Entonces, este, ella entró, y me dijo, ¿qué cosa estás viendo tú? Y entró, y buscó todo, y me dijo, no hay nada, pero no entramos nadie más que ella, nada más. Y lo cerró con candado, de nuevo, y ahí no pasó nada. Pero fue, no sé qué tiempo, habrá pasado de ahí, que he visto esta, esta imagen negro oscura, que ella me dice, este, me voy a ir a una, también me va a dar un regalo por Navidad, pero para ti, pero no te puedo llevar, te tienes que quedar acá, en ese cuarto, y ella tenía su cuarto, también echaba llave. Dentro de su cuarto, estaba este cuarto, donde ella lo tenía con candado, entonces ella me dice, te vas a quedar, acá sola, durmiendo, y yo decía, no, llévame, yo quiero recibir el regalo, me decían, papá, no, 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 6 añitos, ¿qué? pero tú, no entiendo, estabas ahí, ¿cómo qué? No entiendo, ¿cómo qué? ¿Eras la sobrina? ¿Eras, trabajabas ahí? No, 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 ¿cómo? Lo que pasa es que mi mamá trabajaba con esta familia, que es muy, en esos tiempos era muy prudiente, tenía mucho dinero, una familia bien conocida en esos tiempos allá en Huamanga, ¿no? Ya. Lo puedo decir dos apellidos porque para mí no hay ningún problema. Bueno, ya, ok. Ellos eran pues bien conocidos de familia, este, canales Parodi. Ya. Ya. Y mi mamá trabajaba de cocinera, ¿trabajó ahí? Pero mi mamá falleció y me dejó con estas personas, o no tenía con quién dejarme, y me dejó ahí. Ah, Y resulta que, este, esa noche yo me quedé sola ahí. Pero ya después, ¿no fue a que era señora? O el cuarto que estaba cerrado con candado. Sí, dentro de su cuarto ya había otro, un cuarto que estaba cerrado con candado, pero ella también dejaba el dormitorio de ella cerrado con candado. Yo no podía salir hacia afuera. ¿Y cuál de los dos cuartos dormiste tú, María Elena? O sea, era en el cuarto de ella. Dentro de su cuarto de ella, tenía otro cuarto, que lo tenía bajo candado también. Ok. Y ese cuarto nadie se entraba, nadie más que ella, nada más a limpiarlo. Y resulta que esa noche, que ella me dejó ahí, y yo me quedé dormida, cuando me despierto, yo me acuerdo de ese cuarto, pues, claro. Y veo que se está abriendo la puerta. Y yo lo único, yo lo único que hice, bueno, yo dije, me va a matar el cuco, es lo único, siendo creativa, yo sé que sabía que era algo malo, pues, ¿no? Me va a matar el cuco, era una niñita de seis años, ¿no? Claro, claro, claro. Y se abrió la puerta. Y me tapé con la frazada, y lo único, pues, que fue pedirle, no, no sé, algo, porque a mí, esa señora, sí me hacía rezar todas las noches, agradecerle a Dios, eso sí, lo bueno que, y agradezco mucho a Dios eso. Y entonces, lo único que me tapé, y dije, ya, pues, que me mate el cuco, ¿qué voy a hacer? Dije, yo así de criatura, pues, yo no sé, sentía algo malo, sentía. Eres una criatura. Y en eso, cuando pasaba el tiempo, yo decía, ¿qué pasó? Y abrí la frazada, y lo único que vi, usted podrá creerme, fue a mi perro, a mi perro, que yo tenía un perro chiquito, que ella nunca lo dejaba entrar a su cuarto, para nada, ni un perro subía a su cuarto. Yo ni pensé en nada, lo único que agarré a mi perrito, fue abrazarlo, y taparme nada con la frazada, y quedarme dormía hasta el día siguiente. Y al día siguiente, no me acordé de nada, pero vi el cuarto bien con candado. Y lo único que hice, fue a la cama de esta señora, y ahí sí encontré un regalo grande, que era una muñeca con una cocina, al cual ya me olvidé todo, y con eso me quedé contenta. Ah, bueno. ¿Era Navidad? Sí, era Navidad. Pero, ¿qué pasa? Que esta señora nunca me llevaba a ningún lado, siempre me tenía como un animalito más ahí. Ah, engordadita. Sí. Viene en su casa. Ok, y al final, ¿no volviste a ver a esa extraña sombra? No, ya con el tiempo, no, al final ya no volví a ver a esta imagen para nada, aunque yo subí ahí a esa casa, pero ya con el tiempo, fue pasando los años, ya estuve acá en Lima, me entero a través de otras personas, porque como eran conocidos ellos, me cuentan que esta persona que yo había visto, pues era una alma ya, pues, ¿no? Dice que le había matado un carro allá en Ayacucho, que le había aplastado contra la pared, y según me han dicho que era un camión de basura, que no sé cuál habrá sido, que se le habrá caído los frenos, y dice que él iba a su casa a almorzar, y lo aplastó contra la pared, y lo mató. ¿Y quién era él? ¿Quién era la familia? El señor era muy pudiente, tenía mucho dinero, pero era bien ábaro, entonces, Ah, bien ábaro. Dice que tenía una farmacia en Ayacucho, y hay veces la gente iba a comprar una medicina, y le faltaba por decir centavos, y no quería, y le dije, te traigo una gallina, un conejo, porque ellos querían animalitos, ahí en la tierra. Claro, animalitos, claro. Y no quería, él quería plata. Imagínate, por unos centavos. Bueno. Y ya, pues, era muy ábaro, parece que estaba quedado acá en la tierra. Pero, ese señor fue el que murió aplastado, como en un accidente. Sí, tenía un accidente, dice que iba a almorzar a su casa, todos los días, mira, no comía la calle, si no iba a su casa, bueno, estaba cerca, ¿no? Claro. De Parque Huamanga hasta su casa, que era el 9 de diciembre. Claro. Estaba cerca, pues, y ahí a almorzar, y dice que le agarró el carro. Pero él murió, pero antes que yo naciera, mucho antes que yo naciera. Pero entonces, esa sombra, ese fantasma que veían, de esta sonrisa, era el fantasma de este señor. Sí, de ese señor era. Yo con el tiempo me enteré. Ok, ok, muy bien. Porque era un alma que se reía a mirarme, y supuestamente yo ahora, que lo recuerdo, parece que hubiera sido ayer, era una persona que me conocía. Claro. Y era algo de ahí, de la familia que vivía ahí en su casa. Claro. Muy bien, Marilena. Bueno, muchas gracias por haber compartido esta historia de Huamanga, Ayacucho, ¿no? Y la verdad que, tal como lo has pintado así, me da un miedo, ¿no? Una sombra, que solamente se le ve una sonrisa, de dientes blancos, sonriendo y mirándote, ¿no? Qué miedo. Bueno, muchas gracias, Marilena. Un saludo para toda la gente de Ayacucho, también, como no, fuerte abrazo. y tenemos otra llamada, de, esta vez desde Puno, nos vamos de Ayacucho, ahora nos vamos hasta Puno, y estamos con Dante. Hola Dante, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Anthony Choi. ¿Cómo estás Dante? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ay, por acá, por Tuno. ¿Qué tal? ¿Está con frío Dante? Por lo, por, parece que está temblando. ¿Ah? Ah, sí, el frío, el frío, el frío. Sí, sí conozco, con la edad. Saludos para todos mis amigos cuneños, culiaqueños, ¿no? De Mo, de, un fuerte abrazo. Pero, bueno, pues, este, trata de controlar tu, tu, tu frío, mi querido Dante, y cuéntanos, ¿Ah? Muy bien, muy bien Dante, mira, vamos a hacer una cosa, para escuchar toda tu historia completa, lo vamos al próximo bloque, y ahí te escuchamos totalmente, ¿de acuerdo? Acompáñame por favor Dante, ya regresamos aquí, con la historia de Dante, de Puno, que todavía tiene que abrigarse bien, para poder contar su historia, porque está tiritando de frío. Así que ya regresamos aquí, en No Estamos Solos a Través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No Estamos Solos. Y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú, ya saben, esta noche, a partir de las 10 de la noche, tenemos, transmitiendo el tema central, avistamientos ovnis, durante transmisiones radiales, vamos a recordar, dos programas, que hicimos en el pasado, en el cual, en plena transmisión, transmitiendo, en vivo y en directo, aparecieron objetos voladores, no identificados ovnis, y los programas fueron, francamente, sensacionales. En fin, en estos momentos, estamos conversando con Dante, en Puno. Hola Dante, ¿qué tal? Buenas noches, nuevamente retomamos la comunicación contigo, cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros, para contarnos, para compartir, mi querido Dante? Le voy a contar una experiencia, que no es mío, es de mi papá. Ah, muy bien. ¿Qué le pasó a tu papá? Ya, eso fue el 2002, porque mi papá, siempre acostumbraba a salir, a trabajar, y que, a un montón de terreno, este, con la pala, pero esa mañana, cuando mi papá salió, era luna llena. Ya. Ajá, más o menos, a esa hora de cuatro y media, cerca de las cinco. De la mañana. Un fin de la mañana, exacto. Ya. Mi papá salió, yo recuerdo, por esos años, yo era pequeño, estaba en la escuela. Ah, ok, muy bien. sí, y, mi papá me cuenta, que cuando estaba en la chacra, estaba trabajando, estaba labrando, ¿no?, la madrugada. Ya. ¿En qué parte de Puno, es esto, Dante, ¿en qué parte de Puno, sucedió esto? Esto, específicamente, en la provincia de Huancané, distrito de Taraco, en la comunidad de, la comunidad de Sacasco. Fue en Huancané, en Taraco. Exacto. Muy bien. Ajá. Muy bien. Ya, ¿y qué pasó? Ya, y en eso, mi papá vio que, un águila, un ave, sí, un ave, un ave, se acercaba poco a poco, hacia él. Ya. Pero, cada vez que se acercaba, ya, tomaba la forma de un águila. De un águila, ya. Ajá, y en eso, cuéntanos, que, esa águila, quería morarse en la cabeza, de mi papá. ¿Qué cosa? Ya, muy bien, en la cabeza. Pero, en la primera, o sea, cuando quería pararse, mi papá, como tenía la pala, o sea, lo quiso golpear, pero no, no la ha podido, no la ha podido golpearle, porque, a volar, ya, de un lado, ha esquivado. En la siguiente, claro, en la siguiente, ha vuelto, y, ahí sí, mi papá logró, este, darle a esa águila, y, lo ha tumbado al suelo. Lo tumbó al suelo, el águila. Ajá, exacto, pero, al momento, cuando lo tumbó al suelo, o sea, dio, ¿no? Sí, como también era luna, o sea, vio bien, claro. Claro, había luna llena, en la noche, pues, hay cierta claridad, en la noche, pues, ¿no? Claro, aparte a mí, era madrugada, también. Ya, ¿y qué, ¿y qué es lo que vio? Ya vio, o sea, lo que en parro, el atano, este, tenía, o sea, cuerpo de águila, todo cuerpo de águila, pero, ya, la, pero tenía cabeza humana. ¿Cabeza humana? Exacto, cabeza humana, cabello grande, ojos grandes, tenía barbas, pero, en cuerpo de águila. Ah, sí, ¿y qué hizo tu papá cuando vio eso? Bueno, cuando vio eso, entonces, mi papá, se había ascojado, el águila, esa cosa, ese ser, después de caer, se levantó, se fue, ya, de miedo, pero ya regresó al toque, ¿no? Ajá, ya, pues, entonces, eso, cuando vio los contó, pues, claro, ajá, pero, ahora, esto lo que tú estás contando, Dante, lo que tú estás contando, es lo que, en la mitología griega, decían, se llamaban, las arpías, ¿no? O sea, aves inmensas, como si fuera un águila, un halcón, qué sé yo, un contro, ¿no? Pero con cabeza humana, ¿no? Entonces, lo que tu padre vio, un ser mitológico, ¿no? Algo así, qué extraño, ¿y qué es lo que, cuando contaba a tu papá, y contó esa historia, ¿qué es lo que él interpretaba, que esos, ese ser, ¿de dónde salió, de dónde vino? Me dijo que vino del lado de la pista. Ya, ya. Ajá. Ok, muy bien, ¿y al final qué pasó, cómo terminó todo? Simplemente, el ser se alejó, se fue, lo dejó a tu papá, ¿qué pasó? No, simplemente, no es que lo tumbó, o sea, se paró y se fue, ya no, no le volvió a molestar. O sea, también, mi papá también estaba de miedo, y se dieron, fue, en la casa. Ah, ok, y, muy bien, muy bien, pero, ¿qué, qué han dicho? ¿Eso cuánto ocurrió, me dices, en el 2002, 2002, ¿no? 2002, exacto. Ya, ok, y luego de que sucedió esto, sucedieron algo, cosas raras en la casa, tu papá, o no? No, nada, nada, para nada. Ya, ya. Solo recuerdo que mi papá me contó que había un señor que lo había querido pegar, pero cuando hubiera esa cosa, ese ser, ese día, más o menos por la mañana se enteró que el señor que le había querido pegar había fallecido. Ah, ya, y sería por eso que de repente se apareció este ser. Claro, mi papá exactamente lo relacionó con eso, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora dime, es común, o sea, no es que sea común, digamos, ¿ha habido otras historias de que han visto este extraño ser por ahí, por la zona, o esta fue la primera vez, digamos, la primera y única vez? A lo que tengo entendido, creo que es la primera vez. Ah. O quizás habrá, todavía no habrán visto, otras personas, pero no me lo han contado, quizás, pero no, pero lo que, mi papá fue esa vez y nunca más volví a escuchar. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien, gracias a este estimado Adelante por compartir la historia desde Taraco, Huancané, muy interesante la posibilidad que existan artías, ¿no? En los Andes, ¿no? Muy bien, vamos a, en estos momentos, a saludar a nuestro presidente Isabelá, que nos llama desde Pacasmayo, hola Isabela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Isabela, te voy a pedir un gran favor, quiero que te quedes con nosotros, vamos a hacer, en este momento, escuchar a nuestros anunciantes, y luego regresamos con tu historia, para escucharla completa, ¿ok? Muy bien. Ya saben amigos, que a partir de las 10 de la noche estaremos con el tema central de esta noche, avistamientos ovni durante transmisiones radiales, y luego de la pausa vamos a regresar con la historia de Isabela de Pacasmayo, desde Pacasmayo, ya regresamos aquí, y no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú, ya regresamos. No estamos solos. Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú, ya saben, a partir de las 10 de la noche estaremos con el tema central, avistamientos ovnis durante las transmisiones radiales, y en este momento antes de escuchar a Isabela, que nos está llamando desde Pacasmayo, quiero rápidamente saludar a algunos oyentes, que tienen bien seguir nuestro programa, a Andy y a la familia Fonseca, o Fonseca, que juntos nos escuchan desde Andahuaylas, un saludo para todas, a Andy y familia Fonseca, en la ciudad de La Pradera, en Los Celajes, y también un saludo muy especial a la Reverenda Madre Superiora Rocío Luna Castillo, de la Iglesia de la Reparación de Miraflores, sabemos que la Reverenda Madre Superiora siempre nos escucha, y gracias, muchas gracias madre por escucharnos, y también a la hermanita Mari Carmen, muchísimas gracias por escuchar nuestro programa, y sabemos que de varios conventos nos escuchan, y tenemos que tener la bendición de ellos, tanto de los sacerdotes, como de la Madre Superiora, y de las monjitas, un fuerte abrazo, de su amigo Anthony Choy. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar la llamada, que viene desde Pacasmayo, con Isabela, hola Isabela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, por favor, y si puedes hablar un poquito más alto, o acercarte un poquito más al celular, para poder escucharte claramente, Isabela. Por lo menos habrá pasado hace dos meses y medio, todo empezó, no era la noche, como hace frío, y quizás todavía le falta confluir, el aire por dentro, prefiero un chocolate, a mi cuarto, y a veces la puerta no cierra, simplemente se junta, y cuando hay aire, pues se mueve, pero es poquito. Y yo agarro mi celular, voy a acostarme, agarro mi casa de chocolate, y la corta se abre de boletos, ¿no? Entonces, como mi cuarto está adelante, y lo demás está a pecho atrás, yo digo, tal vez es mi hermano, que ha venido a la cocina, y a molestar, ¿no? Seguramente. Entro a, bueno, trato de ver, no sé por qué me asusté, pero dije, racionalmente, pues, mi hermano no creo que otra cosa sea, y no había nada, solamente se escuchaban los animalitos, que no me tiene cuyo, y no quería apagar la luz, estaba con el celular, haciendo horas, para que ya llegara a dormir, y dormir, entonces, entonces, dormía a plan de una, y tuve una pesadilla horrible, soñé con una vecina, que ya había fallecido, hace tiempo, con un amigo, y con dos mujeres, no conozco, y era raro, era una habitación, donde estaba, pues, mi amigo, con la señora que había fallecido, y dos mujeres, una la acuchillaba a la otra, y, este, yo estaba como que asustada, porque había la, a la vecina, una, una, en tu sueño, en tu sueño, habían dos personas desconocidas, había un amigo, había una, una vecina que había fallecido, y en ese año, tú veías, en esta pesadilla, de que una desconocida, apuñalaba a otra, ¿es escuchado? Sí, sí, apuñalaba a otra, entonces, era como que, la interés, era una habitación, y era como que la única puerta, y salía, pero al momento de salir, volvía de nuevo a la habitación, era como un bucle, no sé, entonces, este, un pesadillo, era horrible, y como mi forma de dormir, después poniendo mi mano, debajo de la almohada, como mi mano ya estaba, ya, decidí que me despertara, y fue tanto, el miedo que sentía, que agarré mi celular, y puse la linterna, pues no, entonces me puse boca arriba, y intentaba respirar, intentaba pensar en cosas, en buenas, en las manos pensar en Dios, y tal, tanto era mi miedo, no tenía, ni moderna, y o sea, no tenía cosas humanas, rezar o no rezar, y te decía, tantas cosas, bonitas de Dios, de eso, y como que, era lo que yo, no me decía en mi mente, pero sentía que, serían otros pensamientos, recontra negativos, pues no, entonces, claro, y me quedé, me desperté, creo que como a las, tres y cuarenta, por ahí, y yo estuve con la linterna, muy, la madrugada, hasta que, el sol, pues ya diera por la ventana, y se hiciera más, claro el cuarto, y bueno, estaba, muy situada, entonces, ese día, tenía que ir a recoger unos papeles, entonces, yo decía, de repente, me muero, tengo un accidente, en lo que sea, y tenía miedo, no sabía para qué lado ir, digo, de repente, si me pongo acá, igual que te interrumpa, mi querida Isabela, pero yo digo, te estabas un poco asustada tú, pero no podría haber sido simplemente, una pesadilla, a veces que, cada uno puede tener en su vida, puede ser una pesadilla muy fea, ¿no? Muy vívida, pero solamente eso, ¿no? Pero eso, te dejó como asustada, Isabela, ¿no? Sí, muy asustada, la verdad, pero bueno, después vino, ciertas cosas que me hacen dudar, de que solamente haya sido, cuestión de sueños, y que la puerta se abriera, se venía, ¿no? Bueno. Tenía miedo, yo de repente, me muero hoy, y no podía, todo me cansaba, yo que no había tenido miedo, y quería, en el carro, y ya veía que el conductor, agarraba el celular, o trataba de pasar a su carro, y yo decía, ya, aquí me quedo, ¿no? Entonces, desde ahí, eh, he estado donde estoy, por ejemplo, estoy bien, como que, muy asustada, y que si cierro la puerta, salgo, a la puerta, por ejemplo, del baño, para poder salir en casa, y por ejemplo, por el espejo, son las que pasan, o hay, o sea, sí, no, no estoy tranquila, la verdad que no, no sé, cómo es que, eh, relacioné a esas mujeres, acuchillándose, a la vecina, y de ahí no, prefiero hacer horas, por decirlo así, para poder dormir, porque cualquier ruido, cualquier ruido, realmente me asusta. Claro, ha sido una pesadilla tan fuerte, que te ha impactado, pero bueno, tú sabes de que, a veces los sueños, sueños son, ¿no? y la idea que no te, si cosees, y que interrumpas tu vida normal, ¿no es cierto? Por este recuerdo de una pesadilla, que sí, es cierto, a veces en una oportunidad, cada uno de nosotros ha tenido, pues, sueños muy, pero muy impactantes, y feos, ¿no? Pero que simplemente son eso, ¿no? Son simplemente pesadillas, muchas gracias, muchas gracias, mi querida Isabel. Ahora tenemos otra llamada, estamos, una llamada desde Andahuay, las paladeras de los celajes, con Fanny. Hola Fanny, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿se me oye bien? Se oye, se oye fuerte y claro, mi querida Fanny. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, ante todo, bueno, ustedes y todos sus oyentes, yo soy parte de ellos también. Muchas gracias. Quería compartirle mi experiencia de acá, desde Andahuaylas. Muy bien, cuéntalo por favor. No sé si le habrán basado, ¿no? Este, un WhatsApp, ¿no? Pero primero, bueno, vamos, la historia desde el principio. Ya. Este, cuando nosotros, desde pequeñas, este, crecimos en Lima, y ya cuando terminé el colegio, mis padres se vinieron para acá, para Andahuaylas, y me trajeron consigo, ¿no? Igual vino toda mi familia, todos. Así. Resulta que mi papá es huérfano. Sus papás murieron cuando él tenía nueve años, aproximadamente. Oh, ya. Sí. Entonces, nosotros nunca conocimos a nuestros abuelos, yo y mis hermanos. Un día en la noche, mi hermano estaba en la casa donde estuvieron mis abuelos, donde vivieron ellos, y este, estaba en la cocina, que es al fondo de la casa, así de noche. Ya. Él, este, cuando estaba labrando los platos, vio la imagen de un hombre parecido a mi papá. Decía que era más blanco y más joven. Ya. Ya. Y que le miraba, le miraba así como feliz, y se alejaba, ¿no? Pasaba por ahí nomás por donde él estaba. Él inmediatamente se asustó, soltó el plato, estaba lavando en la cocina, y corriendo vino, pues, este, totalmente temblando, mi hermano hacia mí. Porque yo estaba más adelante, y me dijo que había visto, este, la imagen de mi abuelo, ¿no? Ya. Que era, decía que era él, ¿no? Porque lo vio que era más joven, este, y más blancón que mi papá, ¿ya? Ya. Porque mis abuelitos murieron a los 35 años. Ya. Entonces, y le dijo, me contó un, otros dos datos también que yo le conté a mi papá, ¿ya? Ya. Eh, la imagen que él vio era de un hombre joven, ya más blancón, ¿no? Pero con una camisa blanca y una corbata cuadros. Ya. Ya. Eso le contamos a mi papá. Mi papá eso le comunicó a su hermano que vive en Lima, ¿ya? Y, este, inmediatamente, su hermano le dijo, ¿sabes qué? Hacer una misa para nuestros papás, ¿no? Y le comunicó también lo que mi hermano le dijo, que él había visto con una camisa blanca y una corbata cuadros. Y su hermano de mi papá le dijo, esa era la corbata favorita de papá, yo lo tengo guardada en el cajón. Ya. Nosotros no sabíamos, pues, obviamente, nada de esas cosas. Así es. Y, bueno, y la camisa blanca era con la que la habían enterrado. Ah. Con la, justo con la, con la, con la ropa que lo habían enterrado. Así tú lo visualizaste. No, mi hermano, mi hermano lo visualizó. Mi hermano, mi hermano lo visualizó. Ok. Con la camisa blanca que le habían enterrado y la corbata lo tenía su hermano de mi papá en Lima, guardado en un cajón. Era la corbata favorita que utilizaba mi abuelo. Nosotros, obviamente, nos quedamos en choga. Este, yo me quedé petrificada con todo eso. Mi hermano también. y nunca más él quiso hablar de ello. Hasta el momento no lo quiere hablar. Muy bien. Después de eso, nos enteramos de que, este, también a mi mamá, ella sentía cuando dormía en esa casa, ¿no? Donde me quedan andando a bailar, y le jalaban los pelos, todas esas cosas, ¿no? cuando dormía y decía, bueno, pues, entonces parece que, de repente, que será el fantasma de mis abuelos, que será. Claro. Después de un tiempo, nació mi hermanita pequeña, y ella siempre hablaba de un niño pato, niño pato, siempre decía. Entonces, nosotros asimilamos que, de repente, es un niño que vivió por Cruz Pata, por eso que le decía, niño pata. Ajá, hace poco, ajá, igual y bueno, a veces parece que sigue recontando, no sé si es fantasmita o lo que sea, hace poco, será una semana, mi hermanita, mientras dormía, ¿ah? ¿Me escucha? Mi hermanita, mientras dormía, ella descubrió una aplicación, ¿no? Que graba sus sonidos, mientras duermes. Solito se enciende y graba, ¿no? Ella quería grabarse lo que, ella siente que es mi zona, lo que habla a dormir, y resulta que cuando graba eso, justo le iba a pasar al WhatsApp, este, escucha la voz del fantasma, ahora diciéndole, ayúdame, esa parte se oye más claro, lo demás casi se oye. Sí. Muy bien, y tú, por casualidad, tienes ese audio, este, mi querida Fanny. Sí, se lo he pasado por el WhatsApp, ajá, lo demás, ajá. Ah, el WhatsApp del programa, ok. Y yo, pues, la verdad que no sé cómo ayudar, porque según dicen, parece que mis abuelitos hicieron tal vez cosas malas, y de repente, no sé si sean ellos, o sean las personas que le hizo daño, que quieren que le ayudemos, ¿no? Claro. Porque nosotros, sí, todos no sabemos qué cosa habrá pasado hace tiempo. A veces suceden cosas que luego los años lo tapan, pero este tipo de espectros, apariciones, pues lo reviven, ¿no? Todo esto. Muy bien, muy bien, Fanny, muchas gracias, gracias por compartir tu historia, vamos a tratar de buscar ese audio, no es cierto, que nos has enviado, ok. Muy bien, queridos amigos, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, y ya regresamos aquí, en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú, y ya regresamos. Y este es tu programa, No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú, ya saben, en breves minutos ya estaremos entrando en materia para hablar acerca del tema, avistamientos ovnis durante transmisiones radiales, son momentos estelares que hemos tenido en nuestro pasar por la radio, haciendo este programa de misterio, en el que en dos oportunidades transmitimos en vivo y en directo avistamientos ovnis, objetos voladores no identificados que se presentaron delante de nosotros, cuando transmitimos en una ocasión en Chulucanas, estamos ahí transmitiendo al aire libre en la cima de un cerro, y la segunda vez cuando transmitimos también al aire libre desde una playa en Chancay, al norte de Lima, y en plena transmisión aparecieron estas naves y todo el revuelo que causó, y todo lo que vivimos lo transmitimos en vivo y en directo, eso vamos a rememorar esta noche en el tema avistamientos ovnis durante transmisiones radiales, no se pierdan estos momentos, van a estar muy interesantes, y estamos con Fanny, Fanny, que nos llama desde, Fanny, ¿estás ahí con nosotros? Sí, sí estoy acá, sí, desde Andahuayla, desde Andahuayla, desde Andahuayla, mi querida Fanny. Bueno, resulta de que tú lograste grabar algo extraño, ¿no es cierto? Y que has tenido a alguien, ¿la grabaste tú o tu hermanita? Tu hermanito, tu hermanito, ¿no? Mi hermanita, mi hermanita lo grabó, ella ya tiene actualmente 14 añitos, pero el fantasma parece que se comunica con ella desde que es pequeña, desde que sabe hablar, creo. Ah, caramba, bueno, y tú no dices de que ella logró grabarlo, ¿en qué circunstancia grabó este audio, este, Fanny? Ella estaba durmiendo, entonces, como ella a veces habla mientras duerme, este, también a veces media sonámbula, ya, entonces, ella, este, descargó una aplicación para grabarse, ya, entonces, esa aplicación se activa, parece que cuando hay sonidos, lo graba, claro, claro, y ella, y resulta que después al día siguiente, cuando ve la grabación, se da cuenta de que no había, y no estaba ella sola, pues, que el fantasma o qué ente será, le pide, de que le ayude, esa parte se oye muy claro, cuando lo pones alto volumen, se oye muy claro, y lo curioso es de que justo cuando, en ese momento, yo, bueno, cuando yo duermo, este, no, todo aparece en mis sueños, tengo un sueño muy pesado, que solo todo aparece en mis sueños, entonces, cuando ella lo grabó, justo, este, ella escucha esa voz, y justo parece que en forma de inconsciente, así como sonámbula, sale del cuarto, como quien dice, ayudarlo, porque le pide ayuda, entonces, abre la puerta del cuarto, y yo escucho justo este sonido en mis sueños, y justo cuando escuchaba este sonido en mis sueños, de que mi hermanita abría la puerta, y después de eso, volví a su cuarto, tuve un sueño muy feo, justo en ese momento, yo también soñé que mis dientes, mi todito, mis dientes eran más delgaditos, así como, cuando uno sueña con dientes, es feo, entonces, todito, mientras delgaditos, entonces, parece que también el fantasma, conmigo no se comunica de esa manera, sino en sueños, también quiere, en sueños, ajá, pero pide ayuda, bueno, pero que te parece, mi querida Fanny, vamos a escuchar el audio, que nos has enviado, donde sin querer, tu hermanita, grabó, mientras dormía, algo muy extraño, una palabra, una voz que decía, ayúdame, así que adelante con el audio, por favor, y es para escuchar, vamos, y es para escuchar, ok, bien, claro, suena, mi querida Fanny, como un murmullo, ¿no? como una voz apagada, no, ayúdame, ayúdame, ¿no? algo así, ya, bueno, es escalofriante, puedes pensar que esto puede estar pasando, y que, cómo podría filtrarse ese murmullo, claro, habría que, limpiar un poquito el audio, alzar un poquito, o sea, que trabajar, no con el fin de alterarlo, sino con el fin de poder captar mejor, lo que, lo que tú señalas, pero sí, definitivamente hay algo raro, ahí en ese audio, ¿no? Sí, porque cuando lo pones, este, alto volumen, en esa parte que dice, ayúdame, se oye como una voz de un varón que dice, ayúdame, algo así, una voz grave. ¿Y este fantasma sigue molestando a tu hermana, sigue molestando en la casa, en la actualidad, o ya no? Sí, sigue molestando en la actualidad, este, de ella también de pequeña, siempre decía un niño pata, niño pata, y hay un lugar, un centro poblado que se llama Cruz Pata, ya, entonces parece que ese niño es de allí, y siempre ella hablaba de ese niño pata, cuando construyeron, también en mi casa, de donde vivían mis abuelos, también ahí, en ese momento estaba mi tío, él vio también que un niño, entraba a esa casa, y mi tío fue a decirle, niño, no entres a esta casa, están construyendo, sal de ahí, y cuando fue a buscarle a ese niño, no estaba. Sí, ya estaba, había desaparecido. Había sido un fantasma. Definitivamente, bueno, parece que en ese lugar, de lo que tú estás comentando, hay una fuerte carga, este, paranormal, ¿no? y habría que hacer una maniobra, para poder limpiar eso, ¿no? Muy bien, gracias Fanny, gracias por llamarnos de Andahuaylas, a contarnos esta experiencia, tan, tan terrorífica en realidad, de lo que sucede en tu casa, con esta presencia, que inclusive logra grabar su propia voz, y pedir ayuda. Muy bien, vamos a hacer, en este momento, ya regresamos con nuestro programa, que en el próximo bloque, estaremos entrando en materia, para hablar acerca del tema, que esta noche, nos ocupa, avistamientos ovni, durante las transmisiones radiales, con todo esto, y mucho más, ya regresamos aquí, y no es solo, a través de RPP, La Voz del Perú, ya regresamos. No estamos solos. Bueno, ese cerro, así frente justamente, está cerca del cerro Pilán, es una vena, más o menos, al frente con el cerro, es un cerro muy... Pero forma parte, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Tenés el cerro de Palo Blanco? Claro. ...gráficas, que están tratando de captar este fenómeno, y la verdad, perdón, bueno, sí, sí, lo que decía, claro, hay varias cámaras de vídeo y cámaras fotógrafas, que están, en estos momentos, grabando esto, y bueno, lo que pasa es que nosotros, le hicimos información, que hace más o menos unos... Cinco minutos, allí, pasado, hubo un avistamiento muy importante, en la zona de Palo Blanco, en el... Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, amigos, vamos a entrar en materia, esta noche, vamos a tratar el tema, avistamientos ovnis durante transmisiones radiales. Qué duda cabe, que en esto ya, que van a ser 13 años, que venimos haciendo programas de misterio, en la radio, ha habido, pues, momentos estelares, momentos espectaculares, momentos muy emotivos, y que dejarían una honda huella, tanto en mí, como en la persona de producción, que en su oportunidad me acompañaron. Y yo creo que uno de esos momentos, ha sido justamente, cuando hemos transmitido, en vivo y en directo, nada más y nada menos, que avistamientos ovnis. Cuando en el momento, en el que nosotros transmitíamos, fuera de cabina, cuando viajamos al interior del país, ¿no es cierto?, y en plena transmisión, sucedió algo que no estaba pauteado, no estaba previsto, era imposible preverlo, además, son fenómenos que no dependen de nosotros, no tenemos el más mínimo control, pero aparecen avistamientos ovnis, ¿no? Y, por eso que, en este momento, vamos a comunicarnos hasta Chulucanas, para conversar con Iván Issa Nanfaro, él es un destacado fotógrafo, videasta, ahí que trabaja en Chulucanas, y que él fue la persona que grabó, pues, estas extraordinarias imágenes, que dieron origen, a lo que se denominó, después, el incendio de Chulucana, ¿no?, en primera vista, en primera investigación oficial, mente revelada en el Perú, sobre el fenómeno ovni, y lo que ocurrió, que nos ocurrió, tanto Iván como a mí, el 24 y 25 de octubre, del año 2009, cuando viajé hasta esa zona Chulucana, cuando subimos a los cerros, aledaños a la zona, y en plena transmisión, al aire libre, teniendo como techo a las estrellas, de repente, insospechadamente, aparece algo en el cielo, que motivó totalmente, nuestro nerviosismo, y alboroto, que usted lo va a escuchar, hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Chulucana, un gusto saludarte, mi querido Iván, después de un tiempo, que no nos escuchamos con Iván, y después de la época, que yo viajé mucho para allá, nos acompañó mucho, y las investigaciones, y siempre estuvo al tanto, grabando el fenómeno ovni, en todas las zonas Chulucanas, bueno Iván, te hemos invitado, un poco para recordar, pues esta transmisión, que hicimos ya en el 2009, imagina, estamos en el 2021, hace más de 12 años, ¿no es cierto? de lo que sucedió allá, en el cerro, ¿cómo se llama esos cerros, este, Iván? Es que esa zona, esta es conocida, como el convento de las monjas, en ese cerro, cerca al cerro de Menenique. Claro, claro que sí, muy bien, Iván, si es interesante que puedas comentar, a nuestros oyentes, pues, cómo fue, todo lo que sucedió, pues, creo que habíamos subido, a este cerro, el convento de las monjas, como dices tú, a transmitir, estaba yo con mi productor, de esa época, Germán Enríquez, y tú estabas con tu, con tu, grabadora, de, al tanto de lo que pasara, este, Iván. Claro, cuando usted estaba, doctor Choi, en su transmisión en vivo, yo estaba registrando, con mi cámara Sony, de ocho milímetros, en ese entonces, grabando todos los sucesos, y, de repente, ¿no? Se aparecieron unas luces, raras, en el cielo, ¿no? En plena transmisión, ¿no? Primero, empecé ver, si realmente, si se trataba, de una estrella, algo, pero cuando yo, pude ver, que esa esfera luminosa, era de color rojiza, marimienta, como que se aproximaba, o sea, hacia donde estábamos nosotros, y me di cuenta que, no era una estrella, no era, era un avistamiento, ¿no? es cuando, de repente, usted estaba en vivo, y le di a conocer, que estaba, estaba en vivo, un avistamiento, ¿no? Y donde todos, las personas, los testigos, de ese entonces, todos, fuimos testigos, de ese avistamiento, y se pudo grabar, por muchos minutos. Claro. Iván, ¿quién fue la persona, que te pasó la voz, del ovni, que estaba ahí, o es que tú, lo habías visto? No, no, yo fui, yo solo me di cuenta, ¿no? Es algo que, no sé cómo describirlo, pero es algo que yo siento, cuando ellos se van a presentar, Sí, sí, sucedió de un momento u otro, ¿no? Como si supiera, ellos, que ese día, se iba a reunir gente, para tratar, ese tema del ovni, ¿no? Y para dar veracidad, a este hecho, se presentaron, ¿no? Y se pudo registrar, usted lo pudo ver, y el público, que estaba ahí presente, también fue testigo, de este avistamiento. Sí, bueno, ¿qué te parece, Iván? Te invito a escuchar juntos, este, este fragmento, de esa noche, de esa noche inolvidable, en el que aparecieron, estas luces, en plena programa radial, que en el que estamos, transmitiendo, ¿ok? Acompáñame, Iván, y vamos a pedir, a producción, que lance este audio, del programa, bueno, el audio, grabado, por parte de Iván Iza, ¿no es cierto? Pero bueno, del momento exacto, no desde la transmisión, sino desde el ángulo, de la grabación de Iván Iza, así que adelante con el audio. Bueno, ese cerro, si crees que justamente, está cerca del Cerro Pilán, es una vena, más o menos, está de frente con el cerro, es un cerro muy... Pero forma parte, ¿no es el Cerro Pilán? Sí, claro, pero es el Cerro de Palo Blanco, ¿no? Claro. las fotográficas, que están tratando de captar este fenómeno, la verdad, perdón, bueno, sí, sí, lo que decía, claro, hay varias cámaras, de vídeo, cámaras fotográficas, que están, en estos momentos, grabando esto, y bueno, lo que pasa, es que nosotros, la información, que hace más o menos, unos cinco minutos, un avistamiento muy importante, en la zona de Palo Blanco, en el cual, vieron inclusive, a una especie, de un... Ahí está, 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 obsérvenme, se ve bien nítido ahorita, pero hay uno, el otro puede estar más o menos, más o menos, el otro va abajo, perfecto, pero siempre el otro, se está en reserva, más o menos, hay dos objetos, uno, dos esferas rojas, una está inmóvil, y la otra está, pues está, mítese de izquierda, a derecha, el otro puede estar más o menos, abajo, ahí está presentando, ahí está, ahí lo podemos observar, ahí está este nuevo avistamiento de OVNI, ahí está, ahí está, ahí está, se perdió, se perdió, se perdió, está, se aparece y desaparece, ahí está, se perdió, ahí está, observando, ahí está, no sé si, acá, el otro, al señor Chamán, bien, ese es un fragmento que los amigos de, justamente, es un fragmento, como decía yo, que los amigos de la grabación, ¿no?, del momento en que aparece este objeto, ahora, yo recuerdo Iván, que eso se suscitó en dos días seguidos, el 24 y el 25 de octubre del año 2009, en el primero, es que tú grabaste, ¿no es cierto?, en otro lado del cerro, mientras yo transmitía, tú estabas con unos pobladores grabando en el cerro, y en el segundo, que fue el 25 de octubre, fue cuando yo estaba en plena entrevista a un chamán, ¿no es cierto?, que trabajaba cerca de Chulucanas, y le invité, bueno, un poco para hablar acerca del chamanismo, pero que lamentablemente la entrevista, se interrumpió, pues con el segundo avistamiento, pues fue en los dos días seguidos, que hubo estas esferas en el cielo, Iván, ¿no? Claro, recuerdo que estaba el maestro, que vive en el kilómetro 50, el maestro Pablo, estaba en pleno ritual, y de repente, aparecieron las esferas, y la gente ya se dio cuenta, entró la gente en nerviosismo, ¿no?, de ver, ¿no?, de ver por primera vez, ellos también ser testigos de lo que uno siempre graba, ¿no?, y es donde ya pues empieza la gente, mira, ahí aparece, ahí se ve, se ve uno, se ve el otro, se desaparece, y así, así es cuando se presentan los ovnis, ¿no?, y sobre todo en octubre, en medio octubre, siempre, por esa zona del norte, siempre hay avistamientos, ¿no? Sí, bueno, recordemos, pues, claro, recordemos del inciso de Chulucanas, se suscitó el 13 de octubre, ¿no?, justamente durante la procesión del señor cautivo Ayabaca, este, Iván. Claro, ese fue el primer avistamiento, ¿no?, el que dio paso a muchos eventos más adelante, y fue justamente, ¿no?, cuando estaba pasando la procesión del señor cautivo, y, y fue grabado ese incidente, y la gente que iba en la procesión también lo pudo ver, ¿no?, pudo ser testigo de ese fenómeno en ese entonces, ¿no?, que fueron varias esferas, este, raras, y que formaban diferentes, este, como si, signos, en forma triangular, y diferentes formas, se formaban en el cielo, ¿no?, y fue un avistamiento que duró más de 40, 50 minutos, ¿no? Uf, claro, un montón, un montón, no, y esa imagen después dieron la vuelta al mundo, esa oportunidad, en la que tú pudiste grabar, y, y ahora, bueno, Iván, ahora estamos en septiembre, y, es posible que de repente ahora para octubre, nuevamente empieza la presencia OVNI en Chulucanas, en la cercanía al Cerro Pilán, este, Iván. Claro, sobre todo, este, el medio octubre, ¿no?, cualquier cosa puede pasar, ¿no?, este, de repente más adelante puede haber un avistamiento, y, ojalá se pueda registrar, ¿no?, y dar a conocer a la opinión pública y al mundo, ¿no?, que realmente no estamos solos, que Chulucanas es una zona de avistamientos, ¿no? Y aprovechando, Iván, que estamos ya en los últimos minutos de nuestra conversación, en los últimos semanas, o en los últimos tiempos, ¿ha habido avistamientos OVNI en Chulucanas, en el Cerro Pilán, o la cosa ha estado un poco, digamos, a parada, digamos, no se ha citado nada? Bueno, sí he tenido, bueno, yo no he registrado, pero hay gente que ha estado, que empeora la vieja, han estado en una fiesta, ya pasa, hace un mes atrás, hasta dos meses atrás, ¿no?, y de repente, en el pueblo, en la noche se ha puesto como si fuera de día, una gran iluminación en todo el pueblo de día, entonces, la gente que estaba bailando, se ha quedado sorprendida, ¿no?, de dónde salió tanta luz, la gente ha salido del lugar, y uno de ellos, es un señor que vive en Chulucanas, que estaba en ese día, en esa fiesta, y la luz ha salido detrás del Cerro Pilán, y ahí ha venido esa iluminación, y todo el pueblo lo ha iluminado como si fuera de día, por un lazo de cinco segundos o seis segundos, ¿no?, y la gente se ha acostado, y eso es lo que me han comentado, y eso quiere decir que los habitamientos siempre están ahí, y muchas veces uno no puede estar en el lugar, ¿no?, ahora con la pandemia, uno no puede salir de noche, eso es lo que pasa, pero el fenómeno, el fenómeno OVNI, es de todos los días, tanto en la noche como en el día, ¿no?, y yo sé, que se pueden registrar. Muy bien, muy bien, Iván, bueno, ha sido grato tenerte, que sea brevemente, en nuestro programa, para recordar, pues, esos instantes, ¿no?, es cierto?, de octubre del año 2009, donde en pleno avistamiento, aparecieron estos objetos, ¿no?, fue increíble, y hacerlo sobre todo en vivo y en directo, muchas gracias, Iván, y espero pronto, pues, estar por allá nuevamente, para ver si subimos nuevamente al pilán, como hacíamos años atrás, un fuerte abrazo, Iván Iza. Ya, sí, doctor, claro, ojalá tenga tiempo usted de venir de repente para el mes de octubre, ¿no?, y de repente ser un testigo de un nuevo fenómeno, ¿no?, acá lo esperamos, en esta tierra noctea, siempre usted será bienvenido acá a nuestro pueblo chilucano. Claro que sí, y bueno, un fuerte abrazo para todos los medios chilucanos, ¿no?, a Sangre Azul, a Pate Cerro, a toda la gente que tantos años me acompañaron en las investigaciones, sobre todo a ti, Iván, a ti y a tu familia, un fuerte abrazo. Gracias, Iván, nos estamos viendo. Igual, muy bien, quizás vamos a hacer la pausa en este momento, y luego de este regresamos con otro audio, en el cual vamos a recordar cuando cubrimos en vivo y en directo, otro avistamiento ovni, esta vez en Chancay. Con todo esto regresamos, después de la pausa, ya regresamos aquí, en No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos. El programa no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, que los amigos estamos desarrollando el tema de esta noche, avistamientos ovni durante transmisiones radiales. Y acaban de escuchar en el bloque anterior la transmisión que hicimos desde Chulucanas, cuando viajamos exprofesamente a la zona para transmitir el programa de radio desde la cima de los cerros, aledaños a la ciudad de Chulucanas, que son como prácticamente unos miradores, ¿no es cierto? Y que de alguna manera, quisimos hacerlo así, al aire libre, salvando una serie de cuestiones técnicas, ¿no es cierto? Porque sabíamos que en esa época había una oleada ovni en los cielos de dicha parte del país. Y bueno, y con mucho gusto pudimos transmitir un programa en el cual se presentaron estos objetos voladores identificados delante de nosotros en plena transmisión. Pero eso no sería la única vez. El 29 de enero del año 2011, el año siguiente, en 2011, y realizamos una vigilia ovni desde la playa Chacra y Mar, en Chancay, ¿no es cierto? Al norte del hilo. Convocamos a nuestros oyentes, fue bastante, bastante gente, cerca de más de 200 personas, y transmitimos desde la playa Chacra y Mar. Transmitimos ahí el programa, y de repente, amigos, eso ocurrió, una serie de eventos muy extraños, cuando de pronto aparecieron estas luces delante de nosotros. Estamos justamente con Juan Manuel Manzanero, gran amigo de nuestro programa, gran colaborador, y que justo estuvo esta noche, él ahí, y fue testigo de todo, y pudo grabar también a estas luces en los cielos. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Anthony, ¿qué tal? Muy buenas noches a los cielos, ¿qué tal? Saludos a todos, saludos a todos. Muy bien Juan Manuel, bueno, Juan Manuel Manzanero, pues es parte de mi equipo de año, ¿no? De proyecto 33, de investigación. Justamente Anthony, ese día del 29 de enero, fue el primer contacto que tuvimos, ahí se inició una amistad, y una colaboración en investigación, esa fue la primera vez que te conocí en vivo, en directo, y sí, o sea, ya hace 10 años, ¿no? 10 años, 10 años, pues eso fue en enero del 2011, ah, ahí nos conocimos, ahí, ¿cómo, cómo, y cómo tú fuiste a la convocatoria que hicimos, y fuiste con tu cámara, y fuiste con todo eso, pues, ¿no? Claro, o sea, yo ya te conocía, bueno, por la emisora, y ya había escuchado de ti por este segundo astro, que en paz descanse, ¿no? Que en paz descanse, gran amigo, gran colaborador de nuestro programa, lamentablemente fallecido, un saludo para todos sus familiares, que sé que también sus hijos, que se escuchan en nuestro programa, en el recuerdo, segundo astro, debe que me decirles amigos, que fue una persona que ayudó mucho, colaboró mucho con el programa, y sobre todo con mis investigaciones, él me llevó hasta Satipo, la selva central, donde investigamos casos alucinantes, de enfrentamiento de la comunidad yaninka, contra estos fenómenos aéreos anóbalos, pero ya hablaremos de eso seguramente, y en el recuerdo, pues, don segundo astro, ¿no? Pero bueno, sí. La cuestión es que ya, yo de curioso voy a la vigilia, ¿no? Yo con la expectativa de decir, grabar algo de curioso como todos, y como yo ya había tenido antes experiencias, tanto de avistamientos como paranormales, bueno, voy a ir, voy a ver si lo conozco a Anthony, Y le pasó que colaborar, ¿no? En todas las investigaciones, Téfa. Y la cuestión es que voy, y a la medianoche, ya casi acabando en el programa, ya saco mi camarita, que había hecho varias grabaciones, y comienzan las argentinas a cantar. Ah, sí, había un grupo de chicas argentinas, que nos acompañaron esa noche, y estaban cantando, ¿no? Canciones sudamericanas, tres chicas argentinas, me acuerdo, claro, 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 exacto, exacto, está hace diez años. estaban cantando, y el tema es que, vamos, este, comenzamos, este, a ver, a una persona, fue, dijo, ahí está la luz, la luz, la luz naranja, y ahí es donde todos, se pusieron alerta, la gente gritando, el hombre nos visitan, un laberinto, ¿no? Sí, algunos se arrodillaron, virgencita, padre nuestro, habiendo los fanáticos, que sacaron su pueblo, aquí estamos con ustedes, aquí estamos, llévenme, llévenme, porque apareció la luz, muy potente, de color rojo, anaranjado, delante de los otros, amigos, estaban ahí, pero, ¿qué te parece, Juan Manuel, si vamos a escuchar, en estos momentos, ¿no es cierto?, parte, no parte, del audio que tú grabaste, bueno, que te hablaste de imágenes, de video, ¿no?, de esa noche, esta noche inolvidable, del avistamiento OVNI, en, en Chancay, en el programa Chacrimar, esto ocurrió, pues, el 29 de enero del año 2011, cuando estamos transmitiendo, nuestro programa, que en esa época era, Viaja a Tres Dimensión, a través de Radio Capital, y de repente, en plena transmisión, pasó esto, una luz en el cielo, rojo-naranjada, muy potente, ante nosotros, que se acercaba, y la gente empezó, pero mejor, escuchemos, escuchamos el audio, adelante, por favor, de lo que ocurrió, el 29 de enero del 2011, acompáñanos, Juan Manuel, adelante, por favor, con un buen lado. marzo, no tomen fotos, no flasho, no tomen fotos, no frasho, no flasho. es un hombre, es un avión se va, se va, se va se va, se va se va, se va, se va 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 cantando, tres chicas de jóvenes argentinas que habían, nos acompañaron en el programa cantando y todo lo que estábamos transmitiendo y yo estaba rodeado de toda la gente ¿no? si yo estaba transmitiendo y toda la gente ahí en plena playa y de repente alzo la mirada y ya no hay nadie ¿qué pasó? me caí solo y todo se había ido corriendo hacia la orilla del mar y ahí donde aparece esta luz inmensa roja este bombonel claro, es que previo a eso, previo a eso habían dicho que habían visto como una especie de medusa flotando ya habían visto como una medusa flotando y la gente se sorprendió y bueno, ahí es donde la gente se desaltera cuando ve la luz, ¿no? fue la primera luz, una luz media anaranjada ya no tenía la luz estroboscópica, típica no había, claro yo me acuerdo con Manuel que en un momento en el cual la gente empezó a calmarse y de repente, ahí está otro, ahí está otro y en ese momento viene otra luz y esta sí se acercó mucho más a nosotros ¿no? se acercó más y la gente se revolcaba en el suelo se jalaban los pelos daba un salto a portales y hacia atrás Dios mío, fue terrible fue bien chistoso porque algunos decían están viniendo, están botando luz láser uy, que todos estaban ahí alterados fue un estado de emoción, alteración y también la emoción de los niños, de los adultos unos adultos, unos felices fue un montón de emociones a ver, Juan Manuel, quiero que te quedes con nosotros me acompaño hasta el próximo bloque porque vamos a seguir comentando este avistamiento y también otro avistamiento muy fuerte, muy potente que se dio en enero del 2020 cuando me acompañaron más de 3.000 personas más de 600 carpas a Chilca y también hubo otro avistamiento pero ¿qué pasó ahí? ¿qué te parece? hablamos del próximo bloque, Juan Manuel ya, perfecto, perfecto, ahí estoy muy bien, así que ya regresamos aquí con estos avistamientos ovni transmitidos radialmente en nuestro programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú Avistamientos OVNI transmitidos radialmente es el que lo que estamos tratando esta noche y justamente estamos en este momento con Juan Manuel Manzanedo analista audiovisual productor también audiovisual él nos acompaña hace varios años ya como colaborador de nuestro programa y estuvo la noche del 29 de enero del año 2011 cuando hubo este extraño avistamiento ovni en plena transmisión radial que no estamos realizando y bueno, ustedes han escuchado a la gente alterada, Juan Manuel, ¿no? pero el tema vino después porque la primera luz fue una luz naranja que era como de una vela que ahí estaba, ¿no? y después se desapareció la gente se calmó y de pronto a los 15 minutos 20 minutos una luz nuevamente desaparece y la gente tenía un alboroto nos atacó y cuando nos dimos cuenta era un avión ah, el segundo el segundo luz sí, era un avión sí, sí porque tenía su estroboscópica este se notaba parte del fuselaje esta fue la segunda luz que además era totalmente diferente a la primera exacto la primera luz era como de una vela una vela encendida sí y en cambio esta es como una linterna cuando uno enciende y sube seguro es circular claro no, eso eso definitivamente sí se notaba la diferencia entre una y otra pero hay que recalcar que la primera luz que fue la que alteró a la gente esa sí no tiene explicación este documento como era, ¿no? no, no porque fue una luz continua que no perspadeó en un momento y la tonalidad naranja ¿no? que no es empleado en un avión es cierto sí, sí definitivamente ahora, este ya que estamos hablando esta noche de estos dos avistamientos que yo tuve ¿no es cierto? y que transmitimos a través de un programa de radio el de Chulucanas que fue en octubre del 2009 y este de Chancay que fue en enero del 2011 quiero comentar contigo Juan Manuel este otro avistamiento que tengo tanto que hablar que fue el de enero del 2020 hace muy poco justo antes de que se inicie la pandemia en el cual nosotros hicimos una vigilia ovni en Chilca y batimos récord porque fueron convocados y llegaron muchísimas más cerca de tres mil personas este seiscientas carpas ¿no? exacto sí, seiscientas carpas claro ahora algo pasó esta noche con una extraña luz muy potente y quiero que un poco compartas con nuestros amables oyentes que de repente no saben mucho esta historia ¿no? claro a ver comenzamos con algo ¿no? estamos ahí en plena transmisión ya estaba yendo y viniendo y de cuando en cuando la gente comenzó a decir hay una luz en el fondo hay una luz en el fondo decían había gente que lo denunciaba ¿no? lo decía que eso lo denunciaba y yo de curioso me acercaba bueno y de ahí volví a la cabina ¿no? que es donde los dos en el segundo piso ahí estás transmitiendo y de pronto viene el fogón sí un fogonazo un fogonazo un fogonazo fue eso sí o sea era una luz que iluminó toda la playa o sea eso es una linterna ni a balas o sea eso no fue una linterna no parecía una linterna fue un resplandor un resplandor gigantesco ¿no? y hay fotografías y videos al respecto impresionantes ¿no? claro desde el punto de vista que estábamos sabía que estaba en el mar pero como había neblina y estaba medio oscuro parecía que estaba en el horizonte parecía y los que estaban a nivel del suelo peor no lo digan que venía del horizonte unos decían un ojo hay un ojo y una nave está viniendo hubo toda esa impresión ¿no? yo de inmediato fui y cojo mi cámara de video mi cámara de fotos y voy en balado ahí lo más cerca posible al origen de la luz el fume está que ahí en Playa Yaya está el mar y hay una saliente en un peñasco saliente que es imposible ingresar que era de donde provenía la luz yo me acerqué lo más que podía lógicamente no me mostré porque el mar fue bravo y tomo fotos lo más cerca y hago una secuencia de fotos la cual comienzo a analizar ¿no? al día siguiente claro ya investigamos todo eso y comienzan los análisis las investigaciones y el tema era que wow a todos nos sorprendió algo alucinante una luz tan potente no, nadie lo puede creer sí no y también ahí la gente al igual que en Chancay la gente empezó también a a gritar a aplaudir como ustedes escucharon en el audio pero con más prudencia ¿no? porque esta luz era impresionante pero sí logró que la gente se 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 impresionara pero mantuvo el control ¿ah? en este caso sí mantuvo el control algo importante sí que sí impresionó pero no se dijo tú lo dijiste en vivo en directo puede que sea no afirmaste es tan importante sí sí hubieron muchos detractores que dijeron uy está vendiendo humo no se dio la posibilidad que era o que no era y eso lo admitimos con la investigación y además Juan Manuel yo recuerdo y está grabado que cuando apareció yo estaba entrevistando al chico de Contacto TV ¿me acuerdo? y en ese momento se ve este este fogonazo que ilumbró toda la playa entonces yo lo que dije fue y eso estaba en el en el video dije ¿esos no serán pescadores que han subido al cerro con linternas? eso es lo que pensé ¿no? di la posibilidad di la posibilidad claro yo no te diría que no miren ese lobo y bueno al final te cuento Juan Manuel le cuento a nuestros oyentes que yo empecé una investigación y logré ubicar a unos pescadores de la zona en el cual me dijeron el nombre de la persona que había hecho esta broma este desaguisado que le habían dado a un pescador una lámpara una lámpara especial portátil ¿ah? para hacer esto y justamente ahí vienen las investigaciones donde yo yo te acompañé varias veces que volvimos a Chile que conmigo tú también fuiste solo ahí es donde indagaste y sacaste nombres ¿no? el tema está en que en el análisis que hago yo hago un levantamiento 3D de la zona ya cojo videos en otros lugares donde a primera vista decían es imposible que como la gente diga ahí ¿no? que no se puede ya ahí con una vista de gron se pudo determinar que había un campamento pesquero así claro que permitaban los pescadores y enviaban señales con luces ¿no? el tema que esta linterna es una linterna muy especial de una capacidad muy especial que cuesta como 500 dólares la linterna que te elimina como de día sí o sea ya lo puede conseguir pero no es nada barato entonces esto no es una broma yo pienso que fue un tema de distracción distraer o dañar la imagen dañar la credibilidad porque justamente este fogonazo que estaba en plena vigilia ovni queridos amigos quiero que recuerden de repente no saben era febrero no era enero del 2020 yo había hecho una convocatoria para hacer una vigilia ovni en la playa Yaya de la Salina de Chilca fueron más de 600 carpas al cálculo más de 3.000 personas hasta donde yo sé Juan Manuel fue el evento ovni más grande en Latinoamérica mayor convocatoria de gente ¿no? y en ese momento sí claro y en ese momento aparece este fogonazo la gente se altera y yo lo que dije fue esto podrían ser pescadores que están en el cerro dicho y hecho esto es lo que fue pero lo que a mí me comentaron y yo investigué lo tengo grabado además es que esto fue entregado por alguien de Lima que le dio a estos pescadores que eran los únicos que podían subir al cerro de noche si no se caían al mar y ahí lanzaron este aparato portátil ¿no? yo te digo bueno es un comentario ¿no? que no se puede el maestro dio la casualidad que en esa época estaban queriendo difamarte ya hubo que dice un conflicto de parte de unos señores que decían que no lo que tú tú estabas desmintiendo un caso que mejor no lo digo para que no se abra el edad pero un caso de masca ¿no? de unos objetos y justamente comenzaron a ir a investigar comienza a aparecer esa gente en esa zona da una casualidad que hacen estas señores aquí allá yendo y viniendo a cada momento bueno ya es un tema que bueno es pasado pero hay el tema de siempre de un daño de imagen que han querido buscar ¿no? porque le llenó de emoción no se le tiró por la culata ¿no? le llenó de emoción y yo te diré que pucha el caso fue sonado a nivel mundial sí me llamaron claro ahí sale hay un youtuber español que lo puso lógicamente él se emocionó y hubo el primer caso contacto directo ovi lo catalogó después una gran amiga que es Viviana Braison de Argentina ah sí ella también hizo una publicación donde los emitió y todo lo demás y bueno aclaró el tema ¿no? ya hubo mucho debate a lo respecto muy bien mi querido Juan Manuel ha sido un gusto de haber tenido el programa recordando estos dos eventos sobre todo el de Chancay lo que ocurrió el 29 de enero del 2011 en el cual la gente se alborotó y ahí me di cuenta que no estamos preparados para el contacto ¿no? así que bueno Juan Manuel quiero invitar a una persona que quisiera comunicarse contigo para tener algún tipo de apoyo audiovisual ¿no es cierto? tienes tus cámaras tienes todo eso ¿a dónde te podés llamar? claro bueno me pueden contactar al whatsapp 985-56-8649 ¿no? igual en mis redes sociales como Juan Manuel Manzanero todo lo que hace streaming efectos especiales no hago fraudes por si acaso ya aunque sí pueda ser ovnis virtuales sí los he hecho pero no no en tema otra vez y ya y ya tengo un gran fuerte quería pedir un favor justo desde 15 años de mi hija ya son 15 años de mi hija ella también es una army ya es ahí hay ahí manda luz un saludo bonito ¿no? el que es Dharma Sofía en sus 15 años ya bueno ya ¿cómo se llama ella? ¿cómo se llama ella? Dharma ah Dharma Sofía bueno mi querida Dharma Sofía feliz 15 años pues en unión de tu de tu familia y gracias por ser seguidora de nuestro programa no estamos solos tenemos que tenemos una gran audiencia infantil y juvenil que estos 15 años una edad importante para toda señorita así que un fuerte abrazo ah muy bien eh Dharma Sofía muy bien y aparte que es army ya al final ponemos este BTS este acá producción voy a coordinar para cerrar la noche mi querido Juan Manuel Manzanedo muchas gracias gracias por haber estado en mi programa un fuerte abrazo muy amable buenas noches de misiones nos vemos bien queridos amigos vamos a hacer en este momento vamos a escuchar en el próximo bloque sus tan interesantes llamadas empiecen a llamarnos para que de esa manera nos pongamos en contacto con sus encuentros con los desconocidos ustedes nuestros queridos amigos pues esto después en el siguiente bloque ya regresamos no estamos solos hola soy Anthony Choi y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú quiero que en este momento nos empiecen a llamar nuestros distinguidos legendarios NES de no estamos solos a que cuenten sus encuentros con los desconocidos llámenos al 01212 4100 01212 7165 y nuestra línea gratuita para diferentes provincias 0800 13 140 muy bien queridos amigos antes de escuchar ya están entrando las llamadas si ustedes me permiten queridos amigos quiero mandar un saludo muy especial a mis señores padres que el día de ayer han cumplido 60 años de matrimonio así que si me permiten quiero saludar pues a mis padres a don Jorge Luis Choi Monteverde y a mi señora madre doña Edith Constanza Montes Chávez de Choi más conocido como Jorjito y Edith que el día de ayer han cumplido 60 años de casados o sea es creo que es boda de diamante me parece ¿no? boda de diamante así que agradecer a Dios todo poderoso pues por que sean con salud y conmigo todavía mis señores padres que han cumplido estos 60 años ¿no? en esta época de matrimonio fugaces ¿no es cierto? en que los chicos se casan para después más de dos años ya están divorciándose y creo que es un logro de alguna manera el que mis padres estén estén ahí conmigo y estén celebrando sus bodas de diamantes 60 años así que este Jorjito y Edith muchas felicidades de parte de toda la familia y sobre todo de tus hijos y sobre todo de tu hijo mayor ¿no es cierto? que soy yo Anthony así que gracias gracias por todo lo que nos han dado en estos largos años de familia y de vida así que salud mi querido Jorjito y Edith 60 años de casados muy bien muy bien ahora sí escuchamos las llamadas de nuestros oyentes que nos llaman esta vez desde San Martín de Porres ya llega la primera llamada estamos con Juan hola Juan ¿qué tal? muy buenas noches ¿cómo estás? de igual manera mi querido Juan cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? ¿cómo estás? todo bien voy a contarle mi historia de lo que pasó cuando estaba en Juan ¿qué pasó? cuéntanos en segunda secundaria y tercero más o menos yo recuerdo que en mi casa de un piso yo me quedaba solo mi mamá trabajaba mi profesora mi abogado me quedaba solo toda la tarde y en eso recuerdo que siempre sentía como flash blanco cuando estaba en mi sentado haciendo mi trabajo mi tarea ¿qué hora serían cuando pasamos estos flashes? ¿qué hora serían? de las 2 desde las 2 hasta las 6 a ver tú estabas en tu cuarto haciendo tus tareas ¿eras colegial? en la sala ya estabas en la sala eras colegial y de repente veías unos flashes dentro de tu casa pero era en la tarde 2 de la tarde 3 de la tarde ¿no serían no sé desde reflejos que entran del sol hasta de repente llamarada por un artefacto eléctrico ¿no había nada de eso? este Juan no no nada de que porque era casi siempre casi siempre que yo sentía su los flashes ya y aparte de eso también sentía en mi espalda como que como que algo se movía como algo se movía si hasta de gramo yo le decía a mi amigo oye golpeame atrás porque siento que algo se mueve y yo me golpeaba y después de que volvía quedaba y dejaba de moverse así y ya y lo más raro de eso ahora recuerdo de todo esto es que yo en el colegio en ese tiempo dormía bastante iba a dormir llegaba a mi salón dormía todos los días hasta por usarme el dormilón el dormilón bueno pero y que de raro es eso que toda persona después de almorzar duerme una fiesta ¿no? no, no, no dormía en clases en clases en el colegio ah te quedaba dormido en clases pero de repente no dormía bien pues mi querido Juan era joven pues era joven dormía bien y dormía temprano de las nueve y lo más raro de eso son los clases como le digo ya no sé bueno a ver ese tipo de fenómeno cuando no tiene ninguna explicación o sea personas están en su casa puede ser la tarde puede ser la noche y de repente aparecen fogonazos aparecen flashes como si alguien estuviera con una cámara fotográfica estuviera tomando fotos ¿no? con flashes pero no hay nadie ¿no? no hay nadie es un fenómeno muy interesante y nosotros hemos tenido a lo largo de los años varias llamadas al respecto de personas que justamente comentan que ha pasado esto yo recuerdo unos casos que ocurrieron en la urbanización Palomino acá en Lima ¿no es cierto? donde personas que vivían en diferentes departamentos empezaron a comentar que veían y sentían estos extraños flashes que se daban dentro de los departamentos ¿no? y tal tan misteriosamente como vino se iba y al final no sabía cuál era el origen ¿no? hay diferentes digamos teorías con respecto a qué podría ser esos flashes atmosféricos ¿no? desde carga eléctrica que hay en el ambiente este pero eso generalmente se da en lugares donde hay mucha humedad ¿no? pero una sola vez no debe ser posible pasable pero era así casi semanal pues interdiario es raro sí pues muy bien muy bien muy bien Juan gracias por compartir tu historia está interesante muy bien vamos a recibir otra llamada esta vez desde ICA estamos con Imi hola Imi ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas noches doctor ¿cómo estás? ¿qué tal? cuéntanos ¿qué novedades? acá comenzamos hace tiempo quería llamar programa me abrigaba los números por azar y justo mi hermano como siempre escucha este programa mi hermano se llama Ronnie ah ya Ronnie ya y con Salma siempre me decía él siempre se quedaba desde él es yo de este con Salma desde el Radio Capital ah ya claro cuando estamos en otra radio después me decía mi hermano siempre me decía ¿dónde se habla de mi el doctor me decía busca pide ya me decía ya ya lo encontré me decía ¿dónde estaba? en el PC me decía qué emoción desde ahí empezamos a escuchar aunque sí bueno estamos acá ya mira te comento ahora en octubre estamos por cumplir dos años del programa no estamos solos de R&B lo que pasa es que con la pandemia no siento todo pero juntando o sea desde la fecha en octubre del año 2019 si mal no recuerdo sí octubre 2019 que empezamos este programa o sea que ya vamos a cumplir dos años dos años no me he olvidado de esa fecha justo por esa fecha justo de 16 cumplí mi sobrina ah ya estamos de de parabienes en la en la en la familia muy bien muy bien Jimmy gracias gracias por lo voy a contar mi historia ah ok ok a ver la escuchamos ¿qué ha pasado Jimmy? un tiempo pero ¿qué te parece Jimmy? Jimmy escúchame escúchame mi querido amigo escuchamos tu historia que te parece entera ¿no es cierto? completa tras la pausa ok así que acompáñanos por favor y ya regresamos aquí con la historia de Jimmy desde Ica y no estamos solos a través de RPP la voz del Perú ya regresamos no estamos solos soy Antonio Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bien queridos amigos estamos en este momento escuchando tan interesantes historias en este último bloque en el cual ustedes son las protagonistas son los protagonistas son las estrellas y antes de seguir escuchando la historia de Jimmy me quiero dar la bienvenida ¿no es cierto? que está desde el principio del programa a nuestra productora Carolina Ruiz que retorna después de unas merecidas vacaciones acá a la brega ¿no es cierto? de la producción del programa uno del programa más exitoso de la Radiofonía Nacional ¿no es cierto? Carolina mi querida Carolina Ruiz Carolina gracias por estar ahí la producción y te hemos extrañado todo este mes que estuviste de vacaciones pero bueno ya estás regresando nuevamente a la producción y también nos acompaña Johnny que es Johnny Cárcamo también operando ¿ah? como los viejos tiempos mi querido Johnny justo estando acá con Johnny y con Carolina pues que queremos recordar juntos que fue el 9 de octubre del 2019 que empezó este programa no estamos solos y claro que hubo un pequeño intermedio que el programa no estuvo al aire por el tema de la pandemia luego retornamos y justamente eventos del 9 de octubre del 2021 estaríamos cumpliendo pues dos años ¿no es cierto? de nuestro programa desde la primera emisión el 9 de octubre del año 2019 así que vamos a ver pues con ¿qué preparamos? ¿no es cierto? con Carolina con Johnny a ver qué cosas preparamos un programa especial para celebrar estos dos años de nuestro programa muy bien y estamos con Jimmy Jimmy ¿estás ahí? sí, sí, sí acá estoy muy bien Jimmy a ver cuéntanos qué historia tienes para nosotros mi querido amigo ¿cómo se llama? yo cuando tenía 14 yo soy mis padres son de Yauca Yauca sí conozco donde están las ricas aceitunas no, la Virgen de Yauca Ah, la Virgen de Yauca estoy confundiendo claro, también conozco la preciosa iglesia que está ahí en Yauca en la Virgen de Yauca claro que sí en pleno desierto sí, sí, sí mi papá mi papá es aquello y mi papá es de Ancas ah, ya qué bonito yo cuando tenía 14 años yo jugaba en ese tiempo no había luz ya y comenzamos de un momento yo jugaba hasta las 7 de la noche 8 de la noche ya de un momento incluso yo no me fijaba la hora ya la hora ya era para que te vienes justo mi papá me dice ya está llevados para la casa ya está fue para tu casa yo me fui para mi casa y ok y mi abuelita como tengo allá mis abuelos que todavía viven tenía una palmera ya entonces viven efectivamente agachado para no caerme del suelo como no había luz ok de un momento otro vi un señor parado en ese sitio un señor parado ajá ya yo que raro digo estas horas que un señor andré estas horas que estaba esperando para conversar dije yo ya y después lo seguí mirando ya ni siquiera ni siquiera la seguridad de nada lo seguí mirando ya después poquito a poquito se iba elevando el señor se iba elevando ajá ya entonces era un señor normal digamos ajá y al final que pasó y al final de cuentas que este se fue elevando porque al final de cuentas que al otro día me entero que era mi vecino ya había fallecido ajá había fallecido yo siempre el señor se llama Víctor Víctor Pérez ah Víctor Pérez se llamaba ok bueno si pues generalmente ese tipo de apariciones siempre no siempre pero generalmente está relacionado al fallecimiento de 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 una persona muchas historias me han contado de la presencia de aparición de de fantasmas y luego se entera uno que a esa misma hora o o un momento después este fallece alguna persona ¿no? hay una cierta relación con los famosos despidos ¿no? de la persona que se va a despedir ¿no? muy bien gracias Jimmy gracias de llamarnos de dedica yo también tengo otra de mi mamá a ver rapidito porque tengo otra llamada ¿qué le pasó a tu señora madre? ella dice que cuando iba a visitar mi abuelito estaba mal de mi abuelito estaba mal de cólico ya si iba hasta Boronesi ya a buscar hielo medicinales y por un sitio hay una cruz justo mi abuelito para arriba caminando en un momento se le dice que hay una cruz para un sillón de blanquita también ya mi abuelito dice espero que este señor vaya para arriba o para abajo muy bien muy bien para ir para ir para ir conversando para ir para ir para norte y mi abuelito sabía que esa zona era pesada y le dice y le dice buenas noches y el señor dice buenas noches y lo miró a la cara era calavera calavera determinadas horas de la noche ya la gente no salía porque escuchaba el tema y la llorona se dio con mucha frecuencia en Ica bueno muchas gracias Jimmy gracias por compartir tus historias la cara calavera listo claro claro que si Jimmy claro que si estamos al tanto tenemos al tanto de tus llamadas un fuerte abrazo muy bien vamos a recibir otra llamada esta vez de Arequipa estamos con Luis hola Luis que tal buenas noches buenas noches señor Choy como está muy bien Luis cuéntanos que historia tiene para nosotros por favor ya esto lo que yo le voy a contar creo que se sale un poco de la norma pero fíjese una noche yo estaba acá descansando estaba desagiendo una meditación ya estaba consciente con la luz apagada pues así estaba pensando un rato y de pronto sentí como un animalito me husmeaba en la nariz me husmeaba en la nariz era un animalito así como cuando cuando un perrito así le olisquea así la mamá si olisquea uno ya claro ya entonces ese animalito donde estaba ese animalito que tú sentías yo estaba echado en la cama yo estaba echado en la cama estaba vista apagada y me olisqueó la nariz así o sea y todavía un rato antes sentí que la pensada se había se había se había movido pero es lo normal cuando uno se mueve en la cama claro pero no había ni un animal ni un perrito cerca algo por el estilo yo no tengo mascotas señor entonces al día siguiente bueno acá en la casa con mi esposa siempre mirábamos había un perrito un perrito chusco al que siempre lo sacaban a las 6 de la mañana y lo guardaban a las 11 entonces nosotros le hablábamos así al salir al entrar y el perrito estaba en la calle no vivía su vida así pero ya me había abandonado el perrito entonces la cosa es que ya pues nos cuando nos veía llegarnos no me voy a la colita nos corrí a alcanzarnos de vez en cuando me daban salvo y la cosa es que al día siguiente y oye al día siguiente esto que le cuento yo estaba llegando de la tienda y veo pues que sus dueños que no bueno se lo estaban llevando al perrito inconsciente así estaba la cabeza estaba colgando del brazo de la señora inconsciente ya y y a los días yo recién pude relacionar que que quizás y ya no ha vuelto a ver pues al animalito entonces a los días yo recién pude relacionar que quizás el animalito pues se ha venido a despedir de uno y eso implicaría que también los animalitos pues poseen una conciencia eso es lo que quería comentarle claro pero tú tenías una relación digamos de cariño con esta mascota con este animal o no claro claro o sea yo salía de acá de la casa y el animalito pues estaba dando vueltas en la calle lo soltaban a la casa y entonces yo siempre lo atraía le llamaba por su nombre y a veces le daba algo y el perrito se familiarizó conmigo y con mi esposa y eso también al llegar de la calle y todo y a mí me parece muy extraño que eso eso que sentí así que o sea claramente como cuando un perrito pues solistía y al día siguiente se estaba llevando al perrito pero el perrito estaba inconsciente y todo eso bueno eso que quería comentarle doctor ok muy bien muy bien gracias gracias por por llamarnos y contar esto el tema de las mascotas es un tema muy interesante nosotros sabes de que nosotros hemos hecho programas sobre el tema del instinto paranormal de los animalitos sobre todo de perros y gatos domésticos ¿no es cierto? en los cuales tienen la posibilidad de ver cosas que a veces los seres humanos no ven y sentir cosas de todos los animalitos pequeños y no sé por qué siempre se relacionan con animalitos que sean de color negro ¿no? tanto perritos como gatitos pero dicen que siempre van a tener en la casa nuestros animalitos ¿no? muy bien vamos a hacer en este momento que nos vemos a escuchar a nuestros anunciantes y ahora estamos aquí no estamos solos a través de RPP la voz del Perú esperando tus llamadas telefónicas en el próximo bloque ya regresamos no estamos solos soy Anthony Choi y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú vamos a repetir nuestros teléfonos para que ustedes que los amigos nos llamen y nos cuenten sus experiencias con los desconocidos sus encuentros ya sea con respecto al fenómeno OVNI el tema de los fenómenos paranormales llámenos al 0122 01212 4100 lo repito 01212 4100 01212 7165 01212 7165 y nuestra línea gratuita para diferentes regiones 0800 0113 140 0800 0113 140 muy bien mientras esperamos sus tan interesantes llamadas un poco recapitulando el tema esta noche acerca de avistamientos OVNI que fueron cubiertos por nuestras transmisiones radiales bueno la fortuna es que justamente en plena transmisión radial y estando en un lugar particular es que aparecen estos objetos en el cielo y invariablemente lo que notó vimos ya sea en el 2009 como en Chulucana como en el 2011 en Papa León eso no era de un tipo de nave conocida o sea definitivamente eso que estaba en los cielos era una cosa muy extraña y que no tiene pues una explicación si no es desde el punto de vista de pensar que no estamos solos así es tal cual ¿no es cierto? muy bien tenemos una llamada va bien a ver aló muy buenas noches buenas noches doctor ¿cómo estás? Eric de Surgillo ¿cómo estás Eric? ¿qué tal? cuéntanos qué tal qué suerte que entra mi llamada ya hace tiempo lo llamé en mi segunda doctor muy bien le quería contar dos historias que son bien cortitas la primera es este mi abuelo murió en el 2000 ya él tuvo este alzheimer entonces mi abuelo progresivamente comenzó a enfermarse todo ¿no? sí y él estaba viviendo en Huánuco y ya estaba bastante mal pero para ese entonces para ese entonces su mamá o sea mi bisabuela todavía estaba viva ya pero mi bisabuela bueno obviamente era mucho mayor que mi abuelo porque era su mamá ya tenía lagunas mentales o sea por momentos estaba bien por momentos entraba en lagunas se olvidaba entonces incluso una vez ella la cuidaba la cuidaba a mi bisabuela una hermana de mi abuelo una de sus hijas la cuidaba una vez una vez incluso le dijo le dijo a mi bisabuela su hija vamos a visitar vamos a visitar a un enfermito entonces ella fue y lo reconoció dijo ese es mi hijo pensaron que no se iba a dar cuenta que era su hija no lo recordó porque estaba con él tenía su hija de amnesia seguramente pero al menos el hijo lo reconoció se reconoció ese es mi hijo y se puso mal entonces ya bueno dejaron de llevarlo para que lo vea pero él estaba mal mi abuela hasta que ella muere pero entonces para allá el tema del sepelio la hermano a la que cuidaba mi bisabuela la deja sola en la casa mi bisabuela le dice voy a ir le dice mamá voy a ir al entierro de un señor que se ha muerto no le dijo que era su hijo porque ya no meritaba que se ponga peor dijo voy a ir al sepelio de un señor que ha muerto ok le dice entonces fueron a enterrar a mi abuelo y dice que cuando regresa la hija de mi bisabuela a la casa le dice ya acabo de regresar dice mamá he regresado ya de la entierro ok le dice entonces mi bisabuela le dice más bien dile a ese hombrecito que ha estado acá cuidándome desde que te fuiste que ya se vaya hombrecito si te dice y que hombrecito le dice cuando tú te fuiste vino un señor vestido de blanco y se sentó frente a mi se sentó frente a mi no me miraba estaba con la cabeza baja pero estuvo todo el rato y más bien cuando recibió hace un rato que tú has llegado y se paró y se fue y se retiró y justo a mi abuelo mi abuelo cuando murió lo vistieron de blanco todo vestido de blanco de blanco relacionan que ha sido él el que ha ido como a despedirse de mi bisabuela si pues si tal cual tal cual y otra historia más de personas que se despiden ¿no? muy interesante la otra cortita doctor la otra cortita esto mi papá mi papá se lo contó un señor un señor mayor que conoció mi papá cuando era joven que mi papá me dice que este señor era bien serio así que duda mucho que sea una invención dice que este señor le contó que él estuvo trabajando en esto cuando era la empresa de petróleo que era de extranjeros en el norte la Petroleum Company esto entonces este señor trabajaba ahí y se hizo amigo de un canadiense dice que a este canadiense le gustaba mucho ir a cazar iban bastante a la reserva del Angolo hay cotos de caza ahí pues en el Angolo exactamente entonces dice le cuente este señor a mi papá bueno el señor ya murió hace bastante tiempo pero dice que este señor canadiense era bastante adicto a cazar o sea llegó un momento que a cada rato le decía vamos a salir a cazar vamos vamos como era mi jefe y bueno yo iba y no hubo problema hasta dice que una vez salen a cazar y el canadiense le dice ya tú te quedas por esta yo voy por allá ya nos encontramos por acá dentro de un rato ok entonces dice que este señor estaba ahí escondido y de pronto dice que ve un venado pero negro entonces este él dice que no puede así estaba más o menos a cierta distancia pero calla y dice que tenía un pelaje brillante y que el venado lo miraba o sea como que se había quedado mirándolo entonces claro él dice que se sorprendió porque es un venado negro pues nunca nunca había visto entonces dice venado negro aunque en el Angolo deben ser más o menos frecuentes estos encuentros con venados bueno no sé bueno en fin entonces dice que él agarró su arma y se disparó pero el animal saltó y se acercó un poquito o sea en el falto se acercó un poquito más hacia él ¿no? un poquito más igual lo miraba y dice que raro pues no agarró otra vez disparó otra vez igual el animal saltó como que se esquivara la bala por decirlo así y se ponió un poco más cerca ¿no? dice que tanto disparó que el canadín que pasa lo es que tanto disparaba se acercó pues no se vino por atrás calladito y le dice oye ¿qué pasa? le dice mira este animal entonces que el canadiense lo miró también el animal también le disparó dice que tenían unas armas pues con mira todo le disparó como cuatro veces igual ¿no? el bañado saltaba y se acercaba ya ok dice que el canadiense el canadiense ya después de disparar lo miró le dijo dijo sabes que vámonos porque esto no es normal no es normal no es normal entonces le comentó dice que incluso en Canadá pasaba eso que cuando uno se envicia mucho en la casa es como que el monte te asusta que él mismo le dijo no ya vámonos le dijo que dejaron de cazar un buen tiempo que le dijo no eso esto ya no es normal le dijo ¿no? ah definitivamente muy bien si estas zonas alejadas siempre ocurren este tipo de fenómenos ¿no? sobre todo con animales porque están para cacería ¿no? muy bien muy bien querido amigo muchas gracias gracias por llamarnos mi querido mi querido Erick bueno tenemos una llamada de Vía El Salvador con Rosario hola Rosario ¿qué tal? buenas noches buenas noches doctor ¿cómo estás? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? sí buenas ¿qué tal? ¿sabe que lo que quiero hacer es una consulta lo que pasa es que me pasa algo muy raro como a las 5 de la mañana ya bueno yo vivo en el tercer piso mi mami vivía en el primer piso en el segundo piso viven otras personas y en el tercer piso vivo yo en lo cual yo por ejemplo me levanté a las 5 de la mañana y tuve una como ganas de comer algo fresco a esa hora porque como sufro de gastritis entonces yo me levanto y salgo de mi departamento cuando salgo de la puerta de mi departamento y voy a bajar por la escalera yo he visto en la puerta un bulto negro que se movió y bajó por la escalera entonces yo al ver a presenciar ese bulto negro yo me he asustado que al doble pues mi corazón como que se agitó entonces yo he tratado de bajar por la escalera y ver de repente un gato negro o algo he tratado de bajar y ver por el sencillo y no he visto absolutamente nada a nadie no he visto nada me he visto nada me quedé ahí abrí mi puerta para bajar al primer piso del espacio de mi mamá nuevamente me corté un poco de fruta me subí a mi departamento y no volví a ver nada pero me he quedado con esa sensación y esa duda de qué cosa era ese bulto negro la verdad es que me sorprende porque me temorizó bastante claro no es para mí no has escuchado nuestro programa esta noche la primera historia una de las primeras historias justamente era de una persona que vivía en una casa estaba más joven y de repente vio un bulto y del bulto lo que él pudo ver es una sonrisa de dientes blancos que se sonreían ese tipo de fenómenos de presencia se extraña como bultos negros hombres con sombrero los que llamamos hat man ¿cierto? hay muchos casos de esos indiferentes y lo que hay que hacer simplemente es tener la casa bien aspectada energéticamente hablando digamos es muy muy importante muy bien muy bien Rosario gracias por por llamarnos y comentar tus experiencias muy bien ya seguimos recibiendo nuestros teléfonos para que ustedes nos sigan llamando al 0122 41 00 0122 7165 y al 0800 13 140 0800 13 140 bueno vamos en este momento ya sabes ya regresamos aquí con no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos y este es tu programa no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú bien queridos amigos ya estamos llegando al bloque final de nuestra edición del día sábado y vamos a aprovecharla al máximo cada minuto que falta porque vamos a escuchar la llamada desde Arequipa estamos con Magali hola Magali ¿qué tal? muy buenas noches doctor ¿cómo está usted? buenas noches buenas noches Magali cuéntanos ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿sabe qué doctor? nosotros somos tengo mi hermanita que es menor que yo de cuatro años ¿ya? ¿qué ha pasado? vivíamos se puede decir todavía con nuestro papá si éramos pequeñas y en un momento cuando ya se construí la casa en el segundo piso mis padres me dijeron que cada una debería tener su habitación entonces cada una subió a una habitación del segundo piso y me pasaron los días doctor mi hermanita me iba a contar que tenía sueños raros tu hermanita de cuatro años de seis añitos seis añitos ¿y tú cuándo tenías en esa época? tenía diez diez añitos ok ¿ya? ¿qué pasó? ella nos contaba que tenía sueños extraños pero como es una niña pequeña yo le preguntaba ¿a qué te refieres con sueños raros? dice que soñaba que su cuerpo como que flotaba que flotaba ya le digo ¿cómo se flotaba? mi mamá no lo escuchábamos yo tenía pequeña diez años pero por lo menos yo me daba cuenta entonces le decía ¿pero cómo flotaba? sí hasta que uno de los días ella nos cuenta de que no era que su cuerpo flotaba que dice que llegó a ver como que eran niños pequeños pero con cara de viejitos que la estaban cargando y que ella tenía que echar y sellado a la puerta para que no salga su cuerpo ya qué raro no lo creía sí entonces como es mi hermana pequeña vente a dormir en mi habitación entonces cuando hemos estado dormiendo la primera noche hemos dormido con la luz prendida para una ya al día siguiente la noche siguiente doctor ella me despierta asustada le digo ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¿por qué se ha apagado la luz? y me dice no, yo no le he apagado ellos la han apagado ¿quiénes son ellos? son los niños que te digo me dice que tienen cara de viejitos que ellos le han apagado la luz no les gusta la luz y me hace asustar entonces nos hemos levantado las dos así asustadas a prender la luz de la pared y le digo ¿y por qué? si dejamos la luz prendida de la pared no nos van a apagar no, porque no llegan hasta la luz doctor, yo no le creía hemos ido entrenando con un poco de temor solo sueño las pesadillas de infantiles fue una pesadilla de infantiles de tu hermanita pero ¿sabe qué doctor? sí hemos ido a nos prender la luz y en mi habitación tenía un banco que de las cuatro facas una era corta ya entonces yo me daba el banco yo lo he visto ya el banco se movía y estaba en la banco top, top, top se movía se movía ya ¿y qué es eso? se han subido en el bici siempre pago al banco y están muy enojados porque la luz está prendida así hemos amanecido el doctor y en la mañana la voy a contar a mi mamá y mi mamá y mi mamá me está perdiendo y nos ha dicho que es una cosa de mí y me ha dicho que esta noche vas a dormir conmigo entonces mi hermanita quedó dormida en la habitación de mi papá a dormir y todo lo que me cuenta mi mamá que eso de la medianoche para una de la mañana dice que he sentido ruido porque me vía en la silla en la habitación me vía dormida en una silla y cuando de repente mi hermana se le dijo mamita son ellos mi hermana se asustó pues ¿no? que dijo así mi mamá y una prendió la luz prendió la luz y me vieron la silla mi mamá dijo que me había movido la silla ¿qué cosa? dijo mi mamá a mí no me dio que me iba a asustar y tenían un cuchillo que había prendido debajo de la almohada pues se ha sacado el cuchillo y como que pensó que había alguien ahí que le estaba asustando pero mi papá se ha levantado han revisado la habitación y nada doctor y este no había nada nada no había nada doctor ya y esto se ha vuelto a repetir por varias noches así que he tenido que mi mamá donde el sacerdote de nuestro distrito un bien lugar contarle el padre le dijo ¿sabes qué? vas a llevar agua bendita vas a echar a la casa y hay que se pasar misa entonces cuando se ha hecho su doctor poco a poco ha ido pasando ajá pero mi mamá seguía durmiendo con mis padres ya muy bien hasta que un en una oportunidad que llegó este niño nuevo y falleció falleció la tía y en un sueño se le ha presentado se le ha presentado y le dijo pues sabes que a partir del día ya no vas a volver a tener estos problemas ya te van a poder dejar dormir tranquila porque estos eran pequeños demonios que no te dejaban dormir así es yo ya he visto como deshacerme de ellos a partir de hoy ya ha pasado muy tranquila y no se ha vuelto a presentar ningún problema con mi hermanita y ella habrá que casar bueno ¿ha pasado cuántos años de todo eso? ya doctor son más de 10 años pero ¿tú crees que esos personajes esos personajes ¿seguirán en tu casa? yo creo que sí doctor si no ya mi hermana ya se casó vivíamos ella vivía en la primera planta y vivía en la segunda planta y cuando nos encontrábamos me decía ¿por qué corres en la noche? no me digo ¿cómo voy a correr? tengo que descansar mi esposo también tiene que descansar no me dice es como que te bajas de la cama y empiezas a correr como que juega son pasos pequeñitos yo no le creía unir a ese doctor pero en una oportunidad mi esposo se fue a trabajar era sábado y me quedé venía para eso y a mi cachorrita y también es una usada de nana ¿y qué pasó? escuchamos un ruido en la cocina era como que hubiera puesto las ollas una encima de la otra y sonó como que se hubiera caído se cayeron las ollas tengo que ir a acomodar fui a la cocina y no había nada doctor todo estaba en su sitio bueno todo apunta pues que es el tema de duendes un tema que mucha gente no cree pero que son eventos cotidianos en muchos hogares el tema de duendes que hacen trajesuras que hacen a las ollas que se roban cosas que luego vuelven a aparecer en fin los duendes ok muchas gracias Magali si claro no si la han movido doctor si 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 bueno si es que uno puede convivir con estos estos personajes siempre y cuando no te alteren la vida pero ya si empiezas a haber muchas alteraciones no te dejan tener una vida normal yo creo que hay que tomar una medida una limpieza energética algo por el estilo muy bien muy bien Magali muchas gracias un saludo a de equipa y bien queridos amigos tenemos con la llamada final esta noche desde los olivos nos llama William hola William que tal buenas noches doctor buenas noches como estas doctor tengo dos historias si la primera adelante si tenía una tía ya falleció este año pero hace ella viene estuvo mal 5 años más o menos con el problema de la diabetes en esta agonía que ha tenido ya 3 años no podía caminar esos 3 años ya estaba mal incluso un par de veces la habían ya desahuciado ya esperábamos el final nada más de ella pero se recuperaba y seguía pero postrada en ese tiempo otros hermanos de esta tía fallecieron ya son personas mayores fallecieron esta tía todas las noches llamaba a su hija al día siguiente le decía a su hija viene Alberto Manuel y Sara vienen a las noches no me dejan dormir están haciendo bulla llamaba a los 3 hermanos que estaban muertos ¿quién decía eso? ¿quién decía eso? esta tía que estaba enferma ya esta tía que estaba enferma ok ok los 3 hermanos muertos que ella no sabía ella no sabía porque como ella estaba mal y estos hermanos fueron falleciendo durante su enfermedad no le decíamos claro no contrariarla más claro está bien de rato en rato decía que esos 3 hermanos ellos son 14 esos 3 hermanos iban todas las noches a despertarlas a fastidarlas era bien raro era bien bien raro para todos nosotros que curioso que raro otra de las historias este esto ya pasó hace como 5 o 6 años ajá un día estábamos tomando desayuno en un domingo en mi familia estábamos mis hermanitos somos 3 mis papás mi abuela y otra hermanita más que tenemos mi hermana mayor estábamos en la mesa estábamos así y ella se pone a llorar que dice ya no aguanto ya que pasa le decimos pasa lo siguiente hay alguien que me está fastidiando yo escuchaba que alguien me decía córdate el cabello córdate el cabello y fue tanto el convencimiento que yo agarré unas tijeras y me iba a cortar el cabello y reaccioné reaccioné porque mi hermana es bien vanidosa de ella que se va a cortar el cabello su cabello es una de las cosas más importantes en ella dice que ella reaccionó y tiró las tijeras y salió corriendo y al otro día dice que le movían la cama que la fastidiaban y ese día en el desayuno que estaba allí o sea comienza ella a llorar y nos comienza a contar todas las experiencias que había tenido esos días y mi papá también agarra y dice hija yo también estoy con lo mismo dice que escucho que alguien viene y me dice mata a tu mujer cosas por el estilo dice mi papá también dice que él tampoco no sabía por qué era entonces conversando nosotros esos temas estaba una tía ahí presente que dice pero que es raro le dice su esposo tenía un sobrino que es este como se llama pastor y que hacía estas cosas de limpia de casas y cosas fue el estilo entonces le comentamos a él que había pasado bueno estas cosas que se estaban dando estas cosas y él agarra y dice pues no y en tu casa han hecho esto esto comienza a enumerar algunas alternativas y en tres alternativas estaba la lectura del tarot de cartas y mi hermana y mi hermana le dice si le dice yo este una amiga se ha ido ahí a la casa a leer o sea ha venido una mi hermana se lee de tiempo en tiempo le gustaba leerse pero ella lo hacía en el consultorio por así decirlo de esta chica pero su amiga su amiga no pudo ir al consultorio de esta persona entonces no tuvieron mejor idea que hacerlo en mi casa y dentro del cuarto de mi hermana dentro del cuarto de mi hermana entonces el pastor este agarra y dijo vaya debe ser eso entonces él ha ido a la casa ha comenzado a revisar supuestamente toda la casa este hasta que ha llegado al cuarto de mi hermana a un determinado espacio del cuarto de mi hermana y dice Leslie acá es que yo siento la presencia le dice y mi hermana le dice ahí es donde han hecho la lectura de cartas le dice en esa esquina entonces él ha comenzado a sacar tenía una especie de maletín con varios frascos él ha comenzado a sacar un frasquito unos pomitos hace una sanación si hace una sanación supuestamente del cuarto de la casa ha comenzado a sacar así a rezar y mi hermana le dice no me acuerdo el nombre de él creo que él también se llamaba Anthony no estoy seguro la cosa es que le dice siento el olor un olor determinado digamos jazmines con no sé qué le dice ¿estás segura? sí le dice y él agarra le dice tú has visto que yo no he abierto mi maleta para nada aunque simplemente ahorita estoy rezando sí le dice porque porque espérate él abre su maleta y saca un frasco determinado y le dice esto es lo que tú le dice y abre esa esencia y dice sí le dice Anthony no me acuerdo su nombre del sobrieto claro sí Anthony le dice esta es la esencia que yo siento y él agarra y dice mira Leslie esto únicamente nosotros lo usamos en exorcismos le dice si tú lo estás sintiendo debe ser por algo por algo hay una presencia extraña ahí sí mejor lo vamos a lo vamos a usar contigo en esta ocasión muy bien él estaba con un ayudante entre los dos comenzaron a rezar le hicieron el signo de la cruz le comenzaron a rezar la encerraron ahí en su cuarto y la hermana se puso a llorar a llorar a llorar a llorar después de todo eso que cuando él terminó su ritual sí dice que ella ya se sintió mejor y ya no pasó bueno o sea al menos ya no sintió esa cosa tan fuerte así en la casa bueno eso es lo que significa William es que a veces las cosas se ponen pesadas y eso contamina también a los pobladores y es por eso que siempre es bueno de vez en cuando eso decían siempre ponemos mi abuelita decían ahumar la casa por ejemplo o hacer limpieza energética muy bien gracias William un fuerte abrazo y justamente queridos amigos ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa justamente sobre ese tema que vamos a hablar acerca de las energías es el tema que tenemos para ustedes el día de mañana ¿no? que vamos a hablar acerca de sanadores y vampiros energéticos los que manejan la energía humana es lo que el tema que vamos a tratar el día de mañana solamente me queda decirles gracias amigos por esta jornada del sábado y decirles como siempre expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos aquí no estamos solos a través de RPP la voz del Perú hasta el día de mañana Dios mediante chao señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!